Ay, ay, ok. Ok. A ver, borramos esto, ponemos esto y listo. Ay. Es super tarde, eh. 11 y 45, por Dios. Ay, ay. Dale, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. No sé ni en qué rango me encuentro, por Dios. Este es el Luis González, mano, por la reacción. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto, bonito, feliz? Ojalá que sí. Ah, no llego. Qué pereza. Voy a buscar acá de nuevo. Ve, caí en dos acá, güey. A parte que tienen ahí, ¿no? Esa es fidel por las compartidas, mi hermano. ¿Cómo estás? No, mano. Por favor, por favor, deme. Baila. Baila. ¿Pero es que la verdad es acá adentro? Asesinato doble. Bueno, sin palabras con estos dos tipos. ¿Qué les puedo decir a estos dos? Primero, Oli. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? Santiago, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Todo bien? Tranquilo, feliz. El más activo, increíble. El Pérez con esa cara. No sé de qué viene. Te prendo directo, estoy acá. Hola, soy Jefferson de los tiempos. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo te encuentras, mano? Gracias, Gato, por la reaccioncita. Gracias, Fidel, por las compartidas, ¿eh? Y también a Pérez por esa reacción, mano. Thank you. ¿Deseas ver algo agradable en tus ojos? Un genio increíble, hermano. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito mensaje. Séptimo. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Estoy reventadísimo. Lo pongo de jugar fútbol. Pensé que llegaba tarde, pero... Porque me confió un sueño para verte bien, hermano. Pero... Yo prendo más temprano, ¿eh? Hoy día solamente he prendido así por... Pues por hora, por... Como siempre he buggeado, chicos. Hoy día he prendido así nada más por horarios. Bajaron un vendido ahorita. ¿En serio? No lo vi, mano. ¿Quién será este loco? A ver. Lo bueno es que nos llevamos a dos. Uno me vino... Vete, vete tú a saber, pedazo de tonto. Me viene a rullar sin... Sin... Sin balas. Increíble, la Gaby. Gabriela Gómez me ha tirado 10 estrellas en la cara. Joli, guapo, nomás ando de pasada. Suerte en tu directo TQM Tetrabri. ¿Cómo? ¿TQM qué? ¿TQM? Ah, vale. Este es un juguito o algo, ¿no? Muchas gracias, Gabi, por las primeras estrellitas de todo el directo. Este te aprecia un montón y, nada, te mando un beso... Pues, en la frente, ¿no? Muchísimas gracias, Gabi. Qué lindicarte por las compartiditas, ¿eh? ¿Hoy si subes la cuenta? Yo creo que probablemente sí. Si ha vuelto el directo, sí, mi rey. Gracias, Pino, pero me encanta, mano. ¿Cómo estás? Estoy top 50. ¿Uy? ¿Cómo? Este panel, ¿qué momento? ¿Y estos dos? ¿Y estos dos en qué momento, huevón? No me van a dejar bajar. Ay. Pero su cabeza, ¿no? Estoy top 51 con A.O.G. Bien, hermano. Congratulations. ¿En qué hora que no estás? Ew, mi rey. No hay de qué, jepecito. Muchas gracias, Fabi. Qué guapa. Thank you very much contigo. Vale, el otro está ahí. Qué pesados. Qué pesados. No estoy para aguantar a estos locos. Qué pesados. 3 en 1. Gracias, Magno, por esas reacciones, mi bro. Muchísimas gracias, nene. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Hoy puedo jugar contigo mucho. Pues mucho, mucho. No lo sé, mi rey. Pero te puedo dar tus dos. Y si después nadie se entra, puedes volver a entrar a jugar. Si no, te puedes hacer collab. Y puedes jugar las partidas que desees. ¿Sabes? Que si quieres jugar bastante, pues... Ni que estuviera tan caro. Hoy había una convención de autos y el que más me gustó fue el mío. ¿Puisteis a llevar tu auto por ahí? ¿Puisteis a la convención con tu auto? ¿Te pusieron correa para que se... Ah, es que hoy día me regalaron este. Hoy día me lo regaló mi... Me lo regaló mi jefe. Y pues nada, le dije muchas gracias. No me van a dejar salir estas personas, pero es que... No me van a dejar salir, porque tengo que apoyarla. Ay, perro, ya te quiere tu suegro. Cállate la boca. Ay, perro, ya te quiere tu suegro, dice. Me lo regalaron. Me regalaron a este chiquito. Es un pot desechable. Así que desde ahí se bota. Se bota cuando deja de sentirse sabor y esas cosas. Y huele a quemado. Hoy me... Nah, mano, no puedo con esta gente, loco. Qué asco, loco. Sin cabeza. A este no sé si me lo bajé. Pero a este me lo bajé dos veces. Sin cabeza lo deja el tipo. Payaso. Eres un payaso. Tengo que rusharte yo siendo dos ustedes. Pero bueno, ya está. Estas son cosas del juego. Creo que en mi primera partida del día, pues sumo solamente 20 puntos. Me llevo a dos. Pero hago 1495 de daño. GG. Digo, digo, el jefe, nada. Había notas hermosas. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo fuiste allá? Gracias, Abby, por la compartidita. ¿Cómo estás? Justamente te fui a saludar a Diego. Le dejé un mensaje de hola, ¿cómo estás? Y nunca me respondió el perro ese. Así que me salí. Yo me voy con la frente en alto. Y también estabas jugando tú. Te quería saludar a ti. Pero como no me saluda el perro, pues... Yo me voy. Te regaló. Es que me da impaciencia que te demoren entrando con código y no puedes iniciar rápido. Pero ahorita no va a entrar nadie rápido. ¿Por qué no hay tanta gente en el directo? Trata de entrar ahorita. Vamos. Yo espero que se demora y entro. Muchas gracias, Abby, también por la reaccioncita, ¿eh? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido qué? Que me ignoren. Aparte de que me hacen emotes, ojalá los encuentren partida. Qué rico. Oye, ¿verdad? Qué palabra tan rara dije en ese chat, ¿eh? ¿Eh? Ah, vale. Fueses con un amigo y tú ando bien, bien, loco. Si te gustan los autos, pues está bien para ti. Ya solo me faltan dos ensayos. Mira, de los tres ya avanzaste uno. Bravazo. Muchas gracias, Juan, por la reacción. Mano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a silenciar esta vaina un toque porque ahorita entra un loco. Ahorita entra un loco y me dice de cosas. Hoy día, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo interesante. Hoy día fue jugar fútbol. Fui con los chicos. Fui con los chicos a jugar fútbol. La verdad es que la pasé muy bien. Me divertí mucho. Me divierto mucho con esos locos. La verdad. La paso muy bien con esa gente. ¿Cuáles son los audífonos? La paso muy bien con esa gente. Estuve trabajando. El día fue más o menos movido. Hice como 2.000 lucas, creo, en ventas. 2.000 y 2.200, creo. No sé cuántas fueron. No soy aficionado, pero me gusta verlo. Ok, si es que hay bastante información que tengo que leer para hacerlo. Qué pereza me da eso. No sé la pereza que me da eso. Gracias, Rodrigo, por la reacción. Yair, gracias por el me encanta, Mano. Y te vendo, Ulises. ¿Cómo estás, Mano? Gracias por ese. Me encanta también, loco. Ya llegó aquí el más de la región. ¿Cómo estás, Yair? ¿Qué es de tu vida? Gracias, Eduardo, por el me encanta, Mano. Gracias, Ulises, por las compartidas. Chicos, a toda la gente que deja su reacción, la gente que comparte, agradecido con ustedes. Y pueden venir a jugar sus dos partidas. Si son colaboradores, pueden venir a jugar muchas más. Así, así que nada. Así que nada. A la otra intro. Hermano, esta es la primera. Esta es la primera, mi Fidel. Yo leí, ¿hay fijado hace ratos al día? Había fijado, pero se desfijó. Gato, ¿lo puedes volver a fijar? Lo puedes volver a fijar. Listo. Está buggeado, loco. Juega. ¿Qué significa eso, Mano? Muchas gracias, Stensyber, por la reacción, mi bro. ¿Cómo estás, Alushi? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. De maravilla. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Bien? Ojalá que sí, mi bro. Sé la siguiente, pero a mí después de esas dos. Ah, vale, vale, vale. Si es así, sí. ¿Para qué te dijeron que fueras cantante? No sé, Alisson me dijo que sea cantante y yo le creo a ella. Sí, voy a creer en una woman. Voy a confiar en una woman. Me dijo, llegarás lejos. Y me dijo, llegarás lejos. Lleve aquí. Lejos de todo. ¿Quién se cayó? Él, bueno. Bueno. Bueno, es que ya. Es que... No creo que eso sea primicia, ¿no? Pero no sé cómo, no sé cómo llegarles. La verdad, no tengo ni idea. Ay, pero está acá nomás. Cara de huevo. Espérate, que nos van a rushar y nos van a reventar, ¿eh? ¡Tu madre! Sí, pero lo que me molesta es que hay un tipo, hay un tipo disparando. ¿Qué? 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 No estoy pegando, perdónito. Vamos, di perbuena. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la rushera? El juego. Luchi, ah, el juego. Ay, ahorita pongo el juego, chicos. Alito pongo el juego un ratito. ¿Qué? Revivieron mi kilo, que pex. Ahora sí. Pero, bro, ¿hay más gente? Ah, qué malo. No. Esta es otra escuadra, ¿verdad? No, mano. No, mano. No, mano. ¿Qué? Lo dejé a 17 de vida. Otra jugada totalmente diferente. No puede ser, weón. ¿Qué pasa? Y si fuera ese sonido del juego, Luchi, lo siento, chicos. Estaba muy concentrado en el juego. Me llevé, mira, a dos, weón. Oye, me llevé a tres. Me roban una kill encima. Porque me bajo a ese. Después tiro a la chica y después tiro al otro, loco. Me quitan una kill, pa' colmo. Bueno, ni pex, ya está. Si me dieron la opción de reencarnar, no les quería hacer tu teclado. Oye, Pérez, ¿tú con qué cara? ¿Tú con qué? Eres un azón. ¿Cómo te quedas parado? Tú eres el primero en caer, cara de huevo. ¿Por qué molestas a otro? Qué pesado. Abby, ¿se escucha mi teclado? No se escucha mi teclado. No seas mentiroso, por Dios. Sonido, lo siento, lo siento. Ya ni la pongas, bro. Protege tu cuenta. Lo estaba diciendo el otro. Vamos. No, no, no. Ya sé ya, pero ¿con qué cara le dice el otro? Ya, pero es que se quedó parado. Ok, está. Yo se lo hubiera dicho, pero bueno. Yo soy un cristiano de chica. Y bueno, igual venía otra escuadra. Ya está, nos llevamos a la primera. Hace dos minutos, claro que sí. No, no seas mentiroso, Abby. Me estás mintiendo. Tú no escuchas mi teclado. Me estás engañando, nada más. Imagínate que fueras mi teclado. Estarías más machucada que... Que bueno, que... ¿Cómo? Esto es... No, 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 no. Señor gato, esta mujer está comprometida. Por favor, no. No te lo voy a permitir esta vez. No te lo voy a permitir esta vez, señor gato. Por favor. Por más risa que me dé, Eso no te lo voy a permitir esta vez. De verdad. Está comprometida. No. Gato, por favor. Ella, vos, no. Gato, por favor. No te lo permito esta vez. Ya. Ya, gracias. Cuando no tenías el mismo juego, se escuchaba el teclado. Ah, se escuchaba el teclado, de verdad. Increíble. Lo que me gustaba 20 puntos, pero de metro 4 bajé 5. Bueno, ahora te faltan, pues, este, en tus 60, 70 puntos. Muchas gracias, Charlie, por el me encanta. Mi bro, sorry, porque me lo van a agradecerte, loco. Pero he estado como que acá, como un loco. Gracias, Juan, por la reacción, mi bro. ¿Cómo estás? No, te lo voy a permitir, señor gato. Ya, yo ya no dije nada. Ya me quedé callado. Estoy como un niño, como un niño. Oh, qué tal, qué tal, mi Juan. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, que hoy día ha sido un día súper... Bueno, ha sido tranqui. Ha habido su movimiento. Un toque nomás. Ahora ya me suelto un poco más. Ahora converso. Digo esto, hablo esto, molesto. Yo soy un loco. Una compañera, no sé qué trajo, loco. Y una compañera, no sé qué trajo de comida, loco, de almuerzo. Que lo calentó ahí en el... Lo calentó ahí en el microondas. Y pucha madre, loco. Cómo molía, loco. Qué terrible, de verdad. Terrible, terrible. Y me preguntaron, ¿a qué me dedico aparte de trabajar aquí? No lo quise contar. Me quedé callado. Ya ves que así se escuchaba. Exijo una disculpa. Públicamente, le pido una disculpa a Abby. Por... Por llamarla mentirosa. Aquí, en vivo y en directo. Lo siento mucho. ¿Aceptas mis disculpas? ¿Quién pide perdón en 2023? ¿El lucho per? Me saluda a ese sprint. Ay, son dos sprint, pez. Porque son dos iguales, mon. Vengo para quedarme. Jamás, mañana no tengo uni. Bien, hermano. Pero yo no aguanto tanto, eh. Que... Si yo vengo de jugar fútbol, estoy despierto desde las siete y media. Estoy despierto desde las siete y media. Ahorita, pues... En dos horas, ya voy a estar con un ojo cerrado. Soy un hombre trabajador. Olía o apestaba. Apestaba. La gente como que... Uy, ¿qué fue? ¿Qué tiene ahí? Y la chica se paltió y dijo... Voy a comer a otro lado. No. Sí, pobrecita. No, Rebeca. ¿Qué te pasó? No me sé ni su nombre de la chica, la verdad. Él está dando 80 puntos para heroico. Buena, buena, buena. Fidel, increíble. Gracias a Luis José por la reacción. Todo bien, todo bien, hermano. ¿Tú cómo te encuentras? Solo excusas. No. Hola, mi Kim. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Brian, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Todo bien? Bien, porque no te veo por aquí, mi bro. ¿Qué ha sido de ti? Me han pasado cosas graciosas, pero no me acuerdo qué, weón. Luis, vamos al este. Dale. No me acuerdo qué. Escuche. ¿Qué me ha pasado? Ah, fue un influencer hoy día. Uno de... Que sale en un programa peruano. O sea, no, un programa peruano, no. Es un este... ¿Cómo se llama? Es un... YouTuber. Y... Y pues, bueno, estaba ahí. Estaba ahí con... Hablando con el jefe. Se quedaron conversando. Ya lo abrieron, gato. Ya lo abrieron, luchi. Sí. Ahí viene otro. Ah, él me lleva a la que me trajo, loco. Pero, gato, ¿qué haces tú? Y ya se cayó el... El dripe, mano. No puede ser, loco. De verdad. Pérez. Reviveme rápido. Pérez, pere, debatiendo rápido. Go, go, go. Pérez, reviva rápido a él. Revivelo rápido a él, por favor. Pérez, no lo entiendo. Pérez, pere, pere. Mp5 al 3. Bueno, yo he bajado a uno, pero ya la chica... La chica me termina bajando a mí. Gracias a este, Brian por él. Me encanta, mano. Gracias, Hugo, por la reaccioncita. ¿Cómo estás, mi bro? Yo dejé el free. Hace rato lo dejé. Ahorita vengo y lo agarro de nuevo. Agárrame esta, mejor. ¿Qué tal, Christian Arizola? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Tres meses como super? Eso es ya de time, ¿no? Yo bien acá. Acá he comido empanadas, loco. Bien, hermano, bien. Me alegro mucho. Provecho, mi bro. Gracias, Christian, por las compartiditas. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, bombo. Muy bien, hermano. Acá tranquilo. Un poco cansado, la verdad. Llegando del trabajo. Pero todo bien. No me quejo de mi vida. Bueno, sí me quejo, pero me gusta, la verdad. ¿Para qué mentir? La chiquita. Yo de la mañana, de la tarde, no me canso. Pero es que tú tienes 18 años, loco. Tengo 24, ya me pesa la vida. O sea, tampoco estoy tan viejo, va. Pero me pesa algo. Qué suave. Abby. Abby. Es que ya no juego como antes, ya. No estoy jugando todo el día. Es mi segunda partida, tercera partida, creo. Y... Acuérdate, quinta carrió. Este... Pues ese día jugando de madrugada. No voy a decir eso. Está grabado encima. Ahora sí. Solamente voy a decir, está grabado. Hay pruebas. Son 12 horas. Desde que entré yo. Le pedí un... Strawberry Kiwi. Está rico, la verdad. ¿Para qué le voy a mentir? Está muy bueno. No te vas a morder la lema. Un Strawberry Kiwi. Creo que es un... No sé qué marca será. Creo que es un... Creo que es un... Creo que es un Block Elf. No sé la verdad. No me acuerdo. Abby, ¿cómo vas a decir que tú me acarreaste? Yo te acarreé. Yo entré con ustedes y ya tenían cuatro partidas. Yo estaba en Platino 3. Ustedes estaban en Platino 4. Y yo subí primero. Yo te acarreé, ¿eh? Yo te acarreé a ti. Claro que sí. Si lo niegas, ahí sí te voy a decir mentirosa. Con ganas. Si lo niegas, ahí sí te voy a decir mentirosa. Esto es para que masticen, traigan, traigan, masticen. Oye, pusieron esa canción en el trabajo. Yo la pasé escuchando, todo el... Tiene arte. Esta canción es más horrible. Uf, chicos, ya no juego como antes. Robando a Kill's King, ¿no? Abby, mira, me vas a hacer buscar en 12 horas las partes... En eso estoy de acuerdo. Abby, me vas a hacer buscar en 12 horas todas las partes que me decías... Perdón, te robé. Perdón, te robé. Perdón, te robé. Perdón, te robé. Yo las busco, ¿eh? Que yo estoy loco. Yo quiero ganar esta pelea. Yo quiero ganar esta pelea. Claro que sí. Creo que me llevo la aca ya nomás. Siento raro jugándolo, como que no sé. Manejando un poco. Oye, metí dos goles. Perdimos 2 a 0. Autogoles míos. No, mentira. Pero sí perdimos 2 a 0. Metí dos goles. Uno fue un golazo, loco. Tú me hubieras visto. Me llevé a uno, me llevé a otro. La patí en el arco y todos quedaron. Me llevé a perder 2 a 0 y metiste 2 goles. No, pues. Es que fue como que un 15 a 17. Algo así. Estoy contando que metí 2 goles, pero perdimos 2 a 0. Qué bueno eres. Gracias, hermano. ¿Y a qué apoyan o cómo? ¿Y a qué apoyan o cómo? Depende. Depende un montón, la verdad. ¿A qué te refieres, mi bro? Depende de dónde. Depende de dónde. A ver, vamos a ver. Necesito... Necesito kills, la verdad. Sin kills no sumo. ¿Hay gente por acá? Vamos como tú. Me muevo muy lento, bro. No, mi amigo Pérez. No juego, weón. No juego nada, ya. Siento que ya... Siento que ya perdí mi toque, ya. Siento que ya perdí mi toque, ya. Qué asco, weón. No puedo ser tan malo, mano. De verdad. Tú no juegas de verdad. Ni siquiera estoy jugando bien BR, weón. Imagínate en D que me salen 4 PCs. Qué asco, Dare. ¿Qué entiendes de los chistes? Bueno. Ya. Ahora ya me voy a molestar, a menos de Diego. Perfecto, Abio. Muchísima suerte. Cuídate bastante. Gracias por estar aquí, por conversar, por dejar tu reacción, por todo. Excepto por tus mentiras. Esto sí no me gusta. Pero cuídate muchísimo. Un fuerte abrazo y muchos éxitos y... Ya que sé, bendiciones. Congratulations. Quiero lootearme, pero... Hay un loco ahí arriba, mano. Fue por el loco, ya dejo. Espero que no me estén looteando. Me lootean, loco. Pensaré que no. Están me dando lo mismo de ahí, esperas jugar mejor. Dale. Subiendo la montaña, voy. Voy bien abajo, pero a veces voy a ver dónde estarán. No la veo. En el airdrop, me imagino. Feliz Navidad y que sigas cumpliendo muchos años más. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias, hija mía. Mucha suerte en todo. Éxitos. Un fuerte abrazo y nada. Thank you por estar aquí, de verdad, a lo máximo. Thanks. Dos. Pero va a entrar el Fidel y si vas a entrar tú, pues me ocupan todos los colaps, ¿sabes? Eso me preocupa. Quiero agarrar una Miral 4, hijo. Miral 4 necesito. Paredes. Aunque sí tengo paredes, ¿no? No estoy mal de paredes. Pero tengo solamente una kill. Eso no sabes cómo me fastidia. Muchas gracias, Valeria, por la razón. ¿Cómo estás? Sola. Es de tu vida. Hay uno con Franco. Lo tienes ahí arriba, gato. Le bajé solamente 30. Está atrás tuyo, cuidado. Bueno. No sé qué comentar. Pues puedes contarme qué has hecho en el día. Uf, Fidel juega mañana, ¿es hijo? ¿En serio? Buenas, buenas. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Mira, quedan 10. Voy a sumar nada aún. Ojalá recuperara lo que perdí en el anterior. Fueron como 13, creo. Mira, mira. Fue la loca que nos bajó. Fue la robasta, asquerosa. Hay gente... Pero... Che madre, ¿dónde se va a ir aquí? No sé de dónde están franqueando. Pero hay paredes por acá también, goma. Me pegó un tiro nomás, jugando con la Wallpicker. Yo no le encajé ninguno. Qué asco. Uf, mano, no. Ya no soy el mismo de antes, mano. Allison, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué me pones esa carita triste? ¿Qué pasa? Tranquila. Todavía no me has contado nada, ¿eh? Es que buena, me salvó. ¿Ni te moviste, loco? Vamos, solamente queda el que me bajó. Me pegó un tiro en la cabeza, ahí, como Wallpicker. Cuidado. Por eso dije que me salvó. Sí, si no lo niega, lo baneo. Ahora vuelvo. Ok, Juan, dale, mano. Gracias, Anthony, por la razón y compartida, mi rey. ¿Cómo estás? Ya estuvo, ya lo mató a los años. Mira, ya ves, que los baja ustedes, ¿eh? No, que vaya, pereja el solito. No, no, me voy a arriesgar a un tiraco de buffick. Al menos se revivió, se revivió, se revivió, se revivió, se revivió, se revivió. Anda, ayúdalo, se revivió, ayúdalo. Oh, yeah. Bien, tranquilo, todo es broma, mi rey. Igual tiene que bajar. ¿Quién me cuenta de bueno, mano? ¿Qué te puedo contar? A ver, este... Vengo de jugar fútbol, me fui a... Bueno, primero me fui a trabajar, de ahí me fui a jugar fútbol, dale. Sin palabras. Este... A la cabeza. Me fui a trabajar, de ahí me fui a jugar fútbol. La verdad es que todo súper, súper bien. Después de eso, este... Dale, Fidel, entra rápido, hijo mío. Le voy a dar una al gato, le voy a dar una más al gato, porque me está salvando, la verdad. Ven, Fidel, entra rápido, por favor. Este... ¿Qué más? Hoy día me fue bien en ventas, hice como 2.000 soles. 2.200, creo, en ventas, no me acuerdo. Almorcé arroz con pollo, con ensalada rusa. Me encanta la ensalada rusa, es riquísima. Con un montón de mayonesa. Al igual que, este... No sé si han probado ensalada de fideos. Qué ricura, loco, es muy rico. También conocí como que a todos los compañeros del trabajo. Los conocí hoy, el día de hoy. Porque no conocí a todos los de todas las tiendas. Y nada, al final me recogí a mi tío y me trajo acá a mi casa. ¿Llevas comida o la compras? Llevo comida. Imagínate comprar todos los días comida. Me sale un ojo de la cara, hijo. Este asugo por la regióncita de mi bro, ¿qué tal? ¡Qué boba! Everybody. Yeah. Viene Milaneso. ¿Cómo? Milaneso, el primero de la tabla. Milaneso, ok. ¿Pero quién es? Verificado, no sé quién. DJ Bombo Memphis me ha tirado 20 estrellas en la cara. Muchas gracias, tío. ¿Pero por qué no pones un mensaje, hermano? ¿Qué pasa? Quiero escuchar tu mensaje a través de la donación, loco. Muchas gracias por estas 20, mi rey. Te quiero. Te mando un besote, ¿va? Alisson, no me pongas caras felices porque siento que estás enojada conmigo. Si tú te enojas conmigo, yo me enojo contigo. Me sale el congelo a la pantalla. ¿Por qué, mi bro? ¿Qué pasa? Ya cambia de escena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Abby? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. ¿Qué es de tu vida? Hace tiempo que no conversamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas en la búsqueda de tu ser amado? ¿Lo encontraste o aún no? ¿Qué tal? Acá en Florida es lloviendo. Acá hay un solazo. Hay un arma roja ahí. Qué rico, M60, weón. Pero no puedo fallar. Yo no puedo seguir fallando. Yo fracasé mucho ya. No puedo seguir fracasando. Ojalá te tumben para agarrar esa M60. ¡Vamos, equipo! Soy silenciador si desean. Hoy vi un celar bien raro en el sentido del diseño. ¿Cómo era el diseño? Si no tengo plata para esto, menos para un celular. Trabaja, pejuegón. O lo quieren gratis. Y ese es como el meme. Como tu compa que dice, trabajen. No sean flojos. Paren en casa todo el día. Como tú solo duermes, dos días trabajando. Luchísimo. Yo. Sí soy. Déjate lo paso. Ok. Hola, bro, hola, ¿qué tal? Este naranjo, ¿cómo estás? Ahí está, Bombo. Pero, ¿qué pasa, Bombo? ¿Por qué tan seco, loco? ¿Qué te he hecho, loco? ¿Por qué estás así? Mándale un beso o algo. Un te quiero. DJ Bombo Memphis me ha tirado 15 estrellas en la cara. Hola. Un poco seco, ¿eh? Pero lo acepto muchas gracias, hermano, por esas 15. Te quiero mucho, ¿eh? De verdad. Thank you very much contigo. Gracias por el apoyo de hoy y de siempre, ¿sabes? Ya. A ver. El celular más raro que ha visto, Maynor. Uno, dos, tres. ¿Este celular es más chino? ¿Este celular es más chino? Tres, corazón. ¿Este celular es más chino? Como esos celulares que tenían como que dos chips. Terribles. ¿Lo puedo jugar consigo? Claro que sí, hermano. Si ya seguiste de la... Bueno, si iba a compartir, si dejaste su reacción. Obviamente, te abro código para que entres. Tengo en el trabajo una Mac. Pero esa Mac es lentísima. Lentísima, lentísima, lentísima. Qué mal me cae esa Mac. No sabes cómo se demoran en cargar las fotos. Yo estoy acostumbrado a... A un teclado grande, a un mouse. Pero ahí tengo que moverlo con... ¿Cómo será? ¿Cómo se llamará ese táctil? No sé. La cólera que me da. De verdad. Dale, coloca a Magnor, porfa. Si se desfija, pues lo pones otra vez. Andas, Neu. Obvio. Siempre Neu, mi rey. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Dónde vamos a ir? No sé. Esos dos se están allá en... ¿Cómo me dieron las piernas? Vení, 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 vení. Vení, Luch. Vení, 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 vení. Vení. ¿Só uno? Uy, al Pérez le ha salvado la vida. Son... Son tres ahí. Son dos ahí. Son dos ahí. Ah, y el milaneso. Madre de Dios mío. Madre de Dios mío. Madre de Dios mío. Lo... Gracias, Octavio, por la opción. Ricardo, ¿cómo estás, mi rey? Hola, hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Vas a jugar con seguidores? Obvio. Pero primero tengo que salir. Sí, no sé. Si me vienen a enrollar todos, pues me bajan, ¿sabes? Solamente tengo a uno en el piso. Ya, pero mira lo que está en el piso. Guau, ya está. No puedo moverme. Si me cae, me cae. Listo. Eh, Fidel, no caigas. No, 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 no. No, no, no. Ya, corazón vacío, vaso lleno. No le doy ni un tiro. Voy pa' allá, Luchi, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Asesinato doble. Eh, tengo otro en el piso. Solamente queda uno. Y lo está siguiendo a revivir. Bueno. Voy tirando, voy tirando, voy tirando, voy tirando. Eh, no puedo seguir avanzando. Pero si le das una espaldeada, puede ser. Me lo volvió a bajar, me lo volvió a bajar, me lo volvió a bajar, me lo volvió a bajar. Se tiene enfrente a un parado. Asesinato triple. Seguramente ya revivieron al primero que bajé, eh. Se fue todo en la escuadra. Lo siento, milaneso. Mira ese hermano por el fijado, eh. Ni el danger lo quiere, imagínate. Gracias, Juliana, por la reaccioncita. ¿Cómo estás? Christian, también muchas gracias por esa reacción, mi bro. Este verificado tiene ideal. No sé quién es la verdad. Seguramente se habrá cambiado el nombre, bueno. Es un súper conocido. Pero bueno, perfecto. Me llevé a toda la escuadra. Ahora vaso. Si hubiera estado con la cuenta de Luchifero, hubiese sido mucho mejor, ¿no? Salía como que pedido que Luchifero. Y de paso me hago un poco de spam yo solo. De propaganda. Pero bueno, me da igual. Tengo un silenciador, si bien desea, eh. Bombo, quedaste como lo grande, Bombo. Bombo, suuuu. Dirán, ¿quién es ese bombo, loco? ¿Por qué pega tanto? No, ese bombo no hizo extremos nada. No vamos a bloquear la cuenta. No voy a estar en tu cuenta. No voy a estar en tu cuenta. Si hubieras estado en tu cuenta. La verdad que si hubiera estado en mi cuenta, pues hubiese sido, pues, un poquito mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Vale. Botiquines, perfecto. No, déjenme, el que se agarre, el que se agarre, el que se senta, vale. Eh... ¿La quitaron? No, no. Muchas gracias, Naranjo, por la reacción en mi, bro. Justo comenté. ¿De ahí qué más? ¿Qué más ha pasado en mi vida, loco? No ha pasado nada más interesante en mi vida. Algo gracioso. Somos tres ahí, nos van a caer, pero... La verdad que los chicos de la oficina son muy graciosos. Todos hablan groserías, loco. Todos. Las secretarias. Los que trabajan ahí. El dueño. Su esposa. Todos, loco. Todos, 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 todos. Es... Es una locura, loco. ¿Es Facebook lo que causas? Es una locura total, loco. No, es que... Es que... Según vos, ibas a Disneylandia. Les... Entre todos hablan mal. Todo es maltrato en ese lugar, y me encanta ese lugar por eso. Ay, como nos maleduca, Facebook. Porque M60 es... Solo tienes 55 balas. ¿Cómo que tengo 280, weón? Se me están pegando algunas palabras. Más que todo, weón, que me está pegando muchísimo. También hay tres patas. Dos patas. Y una mujer. Y el jefe también, que dicen mucho manjas. Manjas, manjas. Para todo. Manjas, 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 manjas. Para todo usan manjas. Manjas, 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 manjas. Pérez, anda a la garita que está ahí cerca. Tengo uno tumbado con mina. Tengo gente por aquí. Bueno, no hay nadie por acá. Qué gracioso, loco. Anda a la garita, Pérez. Una noche te decía que no he encontrado el amor. Todos son muy tóxicos. No te creo, hija mía. De verdad. Hasta ahora no lo has encontrado. No te preocupes, ya llegará tu puerta. Ya, cuando menos te lo esperes. Van a pasar 30 años y vas a vivir en un matrimonio. Pobrecito. Yo había un feliz acampio. Yo tenía tres minas ahí. ¿Qué me interesa este perro? Vale, está acá el frente. Su madre, el que lo trajo a este planeta. Ah, bueno. Si me escriba loco y voy a rushar, ¿ah? Ok, está acá arriba. Ni siquiera vi cómo le pegué. El cargador, Pérez. Ah. ¿Por acá había más gente? Creo que hay que... Uy, ¿te dejaron solo estos? Ay, Dios mío, de verdad. Ahí voy, tranquilo. Ya os digo vivo. Tengo ganas de consume. Es como un caldo que mi abuela hace. Pero dile que mañana prepare, pues. Dile, abuela, dame la plata. Yo voy a comprar los ingredientes. Yo qué sé. Y prepara, por favor. Hasta ver cómo con gusto lo hace. Y aparte soy paciente. Promuévete, por favor. De verdad. Que aparte de que estoy jugando mal, estoy buckeado. Tienes algo que me importe en estos momentos. Así que ya llegará el indicado. Obviamente, pues hija mía. No dependes de nadie. Ningún hombre. Ni de una mujer, ni de nadie. A ver. Cinco kills. Súper bien, la verdad. A como estaba. ¿Por qué siempre me quieren presentar a él? Y él ni me habla. Y ni hablar me quiere. ¿El bombo? ¿Por qué? ¿Por qué no le habla el bombo a mí? Quiero saber. ¿Siguió el coche por acá? Tumbe la grosera. La grosera. ¿Por qué el bombo no le quiere hablar a Abby? A Killer. Acá hay disparos en Chloe. Eh, mi Cris. Increíble, mi bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por esas 50, hermanito? Te cueme. Imparable. Cristian Arizola me ha tirado 50 estrellas en la cara. Guay palo de corazones, guay palo de corazones, palo de corazones. Muchas gracias, mi bro, eh. Muchísimas gracias, hermanito. Pero esas 50, loco. Se agradecen un montón, de verdad. ¿Eh? Eh, tengo gente acá, loco. Que me está fastidiando muchísimo. Me da cólera. No, o sea, el pecho, mora. Ahí. No pueden espalhar ustedes, eh. No, pero espalhar ustedes, no es un moco. Bro, ¿yo cómo voy a saber? ¿Pero decía el Pérez? No me va reaccionando, ok. Vale, espera. ¿Y ahora qué hago sin paredes, sin nada? Racha de asesinatos. ¿Qué pasa con el luche? ¿Tiení un rato? Parece que el pana de ahí va a reviviar a sus compañeros. Tranquilo, mi amor. Soy tímido, soy tímido, dice. Tímido va a ser el bombo. Pero hay uno en la pared. No me conviene arruentar al coso azul. Solo combina él. Ya saben, por eso, este, en compartidiste esta reacción, eh. También asco de Luis. Ay, Dios. Chicos, se están pasando comentarios. Ahorita los voy a leer, ¿sí? Estoy en un momento un poquito complicado. No, ya va, niña. Baila. Ay, ahí eran tres, ahí, ¿no? No, no eran dos, nada más. Cuatro kills, dos kills. Puro guapote. Vale, no se me ha pasado nada, perfecto. Vale, tengo que trabajar de cúpido, cocho, ven y le hice sola. Vale, treinta y seis puntazos. Voy a abrir código para que alguien pueda entrar, ¿va, chicos? Tengo que sacar a mi querido amigo gato. Es el único que habla, ¿von? Me ha tirado quince estrellas en la cara. Buenas noches ante todo palo de corazones como estas. Pleno palo de corazones. Muchas gracias, Chris, por esas quince más, hermanito. Estoy muy bien, la verdad. Estoy súper cansado, ¿para qué te voy a mentir? Súper, súper cansado. Pero igual tengo que seguir con esto y acá. Dándolo todo. ¿Tú cómo te encuentras, mi bro? ¿Todo bien? Por favor, dime que todo te está yendo súper bien. Vale, acá tenemos a Juan Luis. Vamos con este loco. Juan Luis, ¿estás con el directo? Mutealo, porfa. No, no, no lo mutees. Sorry. No, tranquilo, mano, no pasa nada. No, tranquilo, no pasa nada. Gracias, a ti y a todos. Sabes que después puedes entrar a jugar igualmente, ¿eh? Me he hecho una crema en el cuello porque lo tengo súper... Bueno, no sé si se puede ver. Voy a ver si se puede ver. ¿Ven todo esto rojo? Vale, es un chupetón. Ah, mentira. Es una... Se me irrita, no sé por qué. Se me irrita mucho la piel. Tengo la piel muy sensible, al igual que la cara, pero no se nota tanto la cara. Eh... Y nada, me he hecho una cremita para alivianar, pues, el dolor. Porque me empieza a picar, a picar, a picar, a picar y después me empieza a arder y es horrible, loco. Hoy día me comí un triple entrando al trabajo. Muy rico, la verdad. Tenía huevo, tenía jamón y tenía, pues, pollo deshilachado. Qué rico. El cocho no colabora. No colabora el cocho, eh. Un triple es como un pan de molde que tiene, pues, en una parte pollo, en otra parte tiene... Este... Jamón y en otra parte tiene huevo. Buenazo, huevo. Muy, muy rico, la verdad. Esageradamente muy rico estaba. Llego tem... Llego tem... Siempre, siempre llego temprano al trabajo, ¿ah? Y me queda como que media hora, 40 minutos para esperar. Yo hoy día estaba hablando con un... Con el... Con el seguridad de la portería. Este es el cocho. El cocho es el bombo. Ah, no, 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 no. Acá es un pan, que le decimos. Y él me empieza a contar, pues, que hoy... Y me pregunta a mí, ¿cómo te va en el amor? Que no sé qué. Y yo le digo, pues, no, yo estoy bien, nada. No salgo con nadie. No hablo con nadie. Todo tranquilo. Y yo le pregunto, ¿y tú cómo estás? Ah, bien, hermano. Pero es que... Es muy votado, loco. No sé. No me gustan las chicas. O sea, no es que no me gustan las chicas. Dicen... Este... Me gustan a mí, pero me tienen que llamar mucho la atención. Y como yo me voto... No les hablo. Y parece que eso les gusta. Porque después ellas dicen... Wow, ¿por qué este tipo no me habla? Yo les voy a hablar. Me estaba matando de risa. Digo, bien, hermano. Qué bien que ese... Pues ese plano operándito funcione. Lo voy a... Lo voy a llevar a cabo. Increíble, mi Cris. Cristian Arizola me ha tirado 30 estrellas en la cara. De maravilla, Luchi. Cansado igual a que seguir adelante. Palo de corazones. Puño cerrado. Bendiciones en todo. Hoy TRABJ. Es solo 3 HRS. Y llene 250 cara de por favor. Hoy trabajé solo 3 horas. Y llene 250. ¿Qué me dio el jueves? No lo vi. ¿Cómo es eso, mi hermano? No entendí. Gracias por las 30, mi bro. He agradecido contigo. Te quiero. Muchísimas gracias, de verdad. Pero no entendí lo que dijiste. Eso lo siento mucho. Eso es de los galones de agua, ¿verdad? En cara a bombo, dicen. Ahí, bueno. Es una conversación de ustedes. Yo no tengo que ver ahí nada. ¿Y qué más me ha pasado? De ahí nada más, la verdad. Literalmente nada más. Hoy día, por fin. Por fin me voy sentado en el Metropolitano. Por fin, weón. Después de una cola de 100 personas. Por fin llego a sentarme. Y en el siguiente paradero. Que literalmente. Solamente. El carro tiene que avanzar. Un paradero. Y de ahí se va de corrido. 7, 8 paraderos. No para. Y apenas se para. Una señora me dice. Hijo, ¿me puedo sentar? Sí, señorito. Claro que sí. Y en mi cabeza como quería gemiar. Coles, qué pesada eres. Pero obviamente le tengo que ceder el asiento. Porque. No se le veía tan mayor, ¿verdad? Ya ahí me engañó un poquito la tía. Pero ya. Como me lo pidió. Oye, pues no le voy a decir que no tampoco. Ni que fuera malo. No entiendo. No entiendo que la persona que está hablando es. Parece un robot. Si hubieras dicho que sí. Solo que no había lugares. Es re pesado. Pero bueno. Igual le di el asiento. Me paré triste. Y me fui parado todo el rato. Me fui parado todo el rato. Muy triste. La verdad. Una loba como yo. No está tan lovatos. Yo creo que tú no lo habías cedido. No, sí, loco. Sí, 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 lo cedí. ¿Qué tal? Este, Ronald. ¿Qué haces tu día, mi bro? Gracias por esta racióncita. ¿Cómo te está viendo en todo? Ojalá que es súper bien. Mención es súper bien. Hacerse el dormido. Nah, no me hago el dormido. Ya voy a estar. Cuando hay una señora ahí. Hablándome. Porla. ¿Qué pasa si hay el dormido? Nah. Era literalmente. Estaba escuchando música. Lo que ni siquiera me di cuenta yo. Estaba feliz de la vida. Escuchando música. Viendo videos. Así. Así para en el carro. Pero bueno. Les dije. Ok. Está bien. Bueno. Son las caras igualitos. No hay muchas armas buenas. No. Todo muy moncho. La verdad. Y ahora busquen su lugar. Yo ando muy cansado. Es que ese lugar explota. Voy a llevarme la MP5 mejor. Ese lugar explota. Literal. Hay muchísima gente. Chris, por favor. Chris, ¿te puedo pedir un favorcito, hermanito? Puedes escribir tus mensajes. Pero no pongas el. No bajes. No bajes la línea. Que me haces salir. Después yo me. Me hago mucho. Tiene genial. 700 bidones, loco. Partido de lunes 8 horas. Bueno. Jornada laboral, loco. Está bien. ¿Será que la car ya pega? Que la car. No sé. La verdad. No la he probado. No, pero este gato es un. Es un malo, loco. ¿Cómo vas a decirle eso? Eres un malo, loco. ¿Cómo vas a decirle eso? ¿Qué te pasa, loco? Yo valgo por 2 de 22. No puedo. No puedo moverme. Estoy muy trabado. No me funciona el mouse. No sé qué será. No entiendo, de verdad. Pero aparte de que estoy jugando a monte. O también ese puede ser el motivo de mi juego, eh. Gracias, espinosa. ¿Cómo estás, hermano? A veces por esa reaccioncita, eh. Bien, pero bajaron. Muy buena, loco. Buenísimo, ahí. Voy a cambiar mi OP. Hola, adiós. Yo no lo obligué. Obviamente que no lo obligaste. Pero... Es una señora embarazada, loco. Yo solamente le cedo el asiento a señoras embarazadas, obviamente. Y a mayores de edad. Ay, yo sí. Bueno, mi bro. Ya está, ¿no? Vamos a revivir al juego de Luis. Ay, ay. Sin darte cuenta, entre jajaja, aquí. El bombo ya está encarando, loco. El bombo ya está encarando, loco. Nosotros estamos acá haciendo los tontos. Conversando. Bien, bombo. Ya era hora, hermano. Ya era hora que te pongas las pilas. Que botes esa timidez. Para mí, normal. Porque no sacas cuerpo, pero ya mucho cansa eso. Pues... Pues mejor, loco. Te pones en forma. Te pones bueno. ¿No? Hola. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Me encanta. ¿Qué es de tu vida? No sé nada de ti. Tienes que entrar a jugar más partidas del día de hoy, ¿eh? Por favor. Bombo va lo importante. El free. Asesinato triple. Habla de equipo, ¿verdad? Oye, el del carro se llevó una granada gratis, loco. ¿Quién se cayó con granada? ¿Quién se cayó ahora, loco? El Juelis. Juelis, hermano. ¿En qué estás? Qué bobo. Estás llegando a la cuenta de donde el hijo está jugando ahorita. Ah, vale. Esta es la cuenta de Bumbo, por si acaso, Abby. Vamos a revivir al Juelis. ¿Eres que me acarre? Pues la verdad que no tengo ni idea, hermano. No hay, pero pulsea. Pulsea por ahí. Solamente he tenido el gusto de jugar con Abby como una o dos veces. Más o menos. Quiero que mi caballo ya crezca, loco. No me gusta. De ahí, ¿qué más ha pasado? De ahí no tengo nada más que contar, chicos. De verdad, ese es mi día. Mi día a día. Estoy hablando con un amigo que es de Venezuela y me estuvo contando como que todas las cosas de ahí. ¿Qué juegas? ¿En vez de hacer emotes? ¿Estás trabajando, Lucho? Sí, hermano. Voy dos días. Yo creo que... Yo creo que ya se ha de renunciar, ¿no? Ya voy mucho, ya. Yo quiero cortármelo. Córtate, loco. Es más fácil cortártelo que esperar a que crezca. Cambia. Ahora, literal, corto directo. Me echo mi cama. Pongo mi serie. Veo 5.000 y me duermo. Increíble, loco. Yo no era así. Yo me dormía a 7 a.m. Y eso. El Pérez, 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 el Pérez. Parece que está con gente. ¿Lo bajaron o qué? Sí, ¿verdad? ¿Ya subiste al... ¿Aquí? Perdóname, gato, perdóname. No sé por qué la gente hace emotes. ¿Verdad que sí? Es muy fácil subir el oído. Mañana quiero ir, pero tengo que ir a la entidad ecológica. Pues pasado mañana. O regresando. O más temprano. O vas a estar las 24 horas allá. Que hay tiempo para todo, loco. Organízate bien nomás. ¿Qué más me ha pasado? A Dayna no me pasó nada más interesante, loco, la verdad. Hablé con el jefe. Me llamó. Estábamos conversando. Preguntó cuánto quería quedarme en la empresa. Si contaba conmigo. Que creo que estoy adentro, creo. No lo sé. Obviamente, mi Chris. Obviamente, mi bro. Pero fue un L. Ay, nunca la vi a ese. Me apuntó con el otro. Me rompieron literalmente el chaleco, nada más. No sé si te ayuda para un 2-2-2-2. No me han ayudado, pero bueno. ¿Bueno? No te regales. Bueno, júrate mejor. ¿Hasta que hagas eso? Yo no entiendo, de verdad. Qué necesidad, hermano. Yo no entiendo, hermanito. ¿Cómo estás? Pero entraré esta mañana, ya que igual no está en la cuenta. Pero entra para que juegues con ti. Ya que no te hemos visto. Claro, puedes entrar a jugar, obviamente. Ahora te esperamos, Abby. ¿Qué onda, brother? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te encuentras, nene? ¿Todo bien? Feliz y contento. ¿Pero para qué? ¿Para qué querías un 2-2-2, mano? ¿A quién le vuelve la cabeza, loco? A este no me lo bajé. A este lo reventé, loco. Me termina bajando a mí después. A la chica también me bajé a dos de ahí. No puedo armatar a ninguno. Qué pena. Todo tranquilo. Usu. Claro. Un mensajito, Diosgato. Y estuve todo el día. Lo puedes llamar al bombo también, ¿eh? Si quieres ayudarnos en un 2-2. Tu hermano se me caen los ojos, mi amor. ¿Qué? No es un gimnasio. Pero trabajar un poquito también. Era un apostado. Y eran dos sovieteles, pero ni Mouser. No lo hiciste. ¿Hubieras pensado en mí? Me conectaba. Me conectaba y te ayudaba. ¿Qué? ¿Qué? Cambiaste un Ferrari por un chingo. Ay, 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 ay. Bye, Luchi. Disculpa que me retire. No, hermano. ¿Cómo que te vas? Este, sí, escribiendo entre líneas. Cris, todo de corrido, hermano. Escribe todo de corrido. No pongas ni espacio, pongas. El sueño me vence. No sé si poder dormir por el calor, que está bien feo, hermano. Un ventilador lo es todo. Un ventilador lo es todo, hermano. Pero anda, un beso, hermano. Y cuídate muchísimo. Y gracias por el apoyo de hoy día, por las estrellas y por estar aquí, ¿sabes? El señor que está trabajando y no distraigo miento. Hermano, pero me hubieras avisado, loco. Me conecto desde acá, del celular y... Yo le doy piso a todo, weón. ¿Sabes que yo solamente juego en PC? A la próxima, mi ídolo. Yo te acepté. Y no te preocupes con él. Y no, 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 no. Ando muy boto. ¿Por qué andas muy boto? No te creo. Mentira, sepa. Battle Royale, el estilo de la batalla. Espero trabajar el cerebro un poquito también. Fotos no hay que leer. No, 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 no. La crita se quedó a cinco estrellas del top. Uf, por cinco nada más, hermano. El dolor que tengo en las piernas, gom. Necesito literalmente unos masajes. No puedo usar eso. Me lo han prohibido por algo. Y no quiero que me vuelva a pasar por lo que he vivido. ¿El qué? ¿Qué dije? ¿Qué le dije al Cristian? No me acuerdo, loco. Nadie te puede prohibir nada, loco. ¿Qué hablas? ¿Qué? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Uy, bestia bomba Acá hay un montón de gente ¿Yo me voy dejando a dos? Para botiquín una vez, ya está ¿Un ventilador? Ah, vale, están prohibidos el ventilador ¿Qué pasa, Maynard? ¿Entro en la otra o qué? Sí, entras en la otra, mi bro Claro que ya es Pobre damisela En los años 1600 Cuando el tirano mandó Va, deja de prender la PC Dale, de una Maynard, de una Go Vale, nos llevamos a dos Estamos mejorando, eh, la verdad De poquito a poquito Chicos, faltan tres reacciones para 40 Si el link no lo ha dejado Sería bravazo si lo deja ahorita, ¿sabes? Quieres, se llevan al tirar a la zona azul Estamos ganando Gracias a este, en Jordan Y por él me encanta, Mano, eh Pero por favor JUEGA Si no me deja comprar más estrellas No pasa nada, mi rey Tranqui Bueno, muchísimas gracias Por las estrellas de hoy día Que para mí es un montón Que bueno Siénteme Como siempre Oye, canté esa canción En el trabajo Y de la nada Se le pegó a un huevón Y lo estaba cantando Todo el rato Hijo de ¿Por qué cantas eso, Mano? Ay, ya Ahora creo que bajé un streamer Parecía, ¿no? Y tampoco estoy con la cuenta de Luchifar Dios mío Un verificado y un streamer Y en ninguna se ha tirado Sherry ¿Qué te parece la esquina del final, Fan? ¿Qué te parece la esquina del final, Fantasy? ¿Cómo? Oye, ni te viven Emparejo con hackers En VR Y yo, ¿qué será? Ay, no hay hackers, locos Yo creo que ya tenía Que soy tonto Agente, en fin Ah, la skin La verdad es que no la he visto, hermano ¿Cómo es? ¿Tú jugando en móvil? Sí, claro Les regalaban los dos K de diamantes La verdad es que no sé jugar La verdad es que en móvil no se juega Muy pesado, ¿no? Pesado, loco Está épica, ¿en serio? ¿Tú chicas, todavía falta mucho para reiniciar la temporada? Sí, falta un montón, weón Muchísimo falta No te preocupes Falta exageradamente muchísimo A ver Fotos cuando me ven No, 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 no ¿Dónde está? Tengo que mandar un Lo siento Hablaron del trabajo Tiene que mandar una foto Un cuadro de Excel Sí, pero hablo de Luis Streamer El otro, pues, no lo tolero ¿Cómo lo pides? Qué feo Traje del pase Está muy feo Me parece mejor El más barato Hablando de eso Tengo que jugar en mi cuenta, bro Tengo que Tengo que completar esas cosas, mano Tengo que completar ese pase, bro No, no sé No lo conozco, hermano El personaje Ya, después lo veré Te lo juro Que al rato lo veo Dale, mi Chris De una, mi bro Yo sé que puedes, mano Juega ahí Juega en dúo Consíguete un buen dúo Consíguete un buen dúo Y la rompes Juega la nariz No, gente No puede ser Juega la nariz No, ya hay dos Incazco en ese sitio Por favor, no vale caer, ¿eh? Oh, esperamos Uy, no tengo ni una granada Como para tirarla ¿Se lo construyó? Asesinato cuádruple Buena La verdad es que muy buena, ¿eh? Vale, sigamos Hoy me he despertado Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama Hoy he despertado Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientado Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas No Que te ama No te preocupes, Luchi Vale, cuídate mucho Bendiciones y seguida adelante Listo, mi hermano Mucha suerte en todo Gracias por el me encanta Y las compartidas, gato, ¿eh? Y también a Kiris Por estas compartidas Antes de irse, mi bro Thank you very much Thank you very much A ver Cuatro kills Ni siquiera me doy cuenta No me estoy dando cuenta Si estamos sacando Muy buenas kills Necesito creerte Por favor, miénteme Yo cuando me acostumbro a este ritmo de vida Pues supongo que tendré Mucha más energía, ¿verdad? Por favor, dígame que sí Uf, recargué el arma de casualidad Me bajé una acá Pero ya lo están reviviendo Sorry No Ay, ¿tú ni siquiera pensás el trabajo, payaso? Ay, ay, ay ¿Tú ni siquiera pensás el trabajo, chistoso? Por favor, miénteme Necesito quererte La maestra me dijo que podía trabajar en la tarde también Pero, ¿cuántas horas? O sea Un ejemplo Vas Yo que es en la mañana Tienes dos clases Y de ahí en la tarde Sigue 50 el tío Crack, no puede ser Con ese loco ya no hablo Voy a mandarle un mensaje O algo Para saber que es de su vida Vamos, lucho Tenemos cuatro kills Aguantamos Y quedan muy pocos Yo creo que sí sumamos un montón Minor, te vas preparando Para entrar en la otra Y de ahí Juego dos Dos contigo Con los collapse Y ahí abro cupo para dos Acá hicieron la munición La munición La munición La munición La munición Vale, ahora sí ¿Ya se ha aceptado? ¿Ya se ha aceptado eso? ¿Ya que la hago? Pues sí Obviamente que la haces Tú puedes con todo Claro que sí Pero ya depende de ti Pues si quieres eso o no Pero tengo que esperar Este cayó el Rodri No puede ser Entonces no la aceptes Y ya Tan sencillo Buenísima Me he bajé a dos Y los van a retirar Los dos Ah vale Me llevé a uno Al menos Buenísima Y eso me pone Aún Si no tengo De tu piel No puedo decir Esta palabra ¿No? Gracias a Gabriela Chávez Por la reaccioncita ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya no es lo mismo Sin Rafael Increíble Increíble Pérez Increíble Pérez Increíble Increíble Tenemos que andar Es que no podemos perder Acá El coche se ha mudado Ahora vive en Guanajuato ¿En qué momento Loco? ¿Dónde está esta loca? Revolución La verdad es que no causó No causó tanto problema Como Como esperaba Muchas gracias A Saliton Pero me encanta El coche está en todos lados Luchi No te metas en la conversación De los adultos Hagamos que esto Ok No voy a leer Hagamos que esto es Su messenger de ellos Y yo no tengo nada que ver Ahí ¿Vale? Buena mano Lo máximo Thank you Minor Entra por favor Minor Estoy diciendo que entres rápido Hijo mío A la casa Pero somos hackers Y podemos leer De los adultos A ver, es mejor por privado Ven que el niño tiene costillas ¿Qué ibas a decir? Llegué a mi casa con mis frijoles Me encantan los frijoles, son muy buenos Los frijoles son riquísimos Me están muy bien al chat Me encantan, son muy buenos Con un montón de aquí Increíble, es muy rico Exageradamente muy rico ¿Quiénes son estos locos? No me digas que son Sten Ah, es que estoy topo uno, vale Por eso me están haciendo mute Yo dije, me reconocieron Mi madre me manda un mensaje Acuéstate ya Bomba me dice Hijo, este A la dormir ya No te esfuerces No te pongas así A estar toda la noche jugando Y le digo, no Vale Dale Me la rifé con la doble pistola Al menos hiciste No, mentira Está bien, hermano Que bien juega Me llevaste a jugar Eh ¿Ya lo vas a jugar? Me hubieras dicho Si hubieras dicho Y yo Habría un cupo ¿Sabes? Pero Fresh Podemos los tres Creo yo Con el gran minor Imagínate Una escuadra Cuidado Ya, ni sé Lo que dicen Uy, mi bro Como no te encontré Ahí A veces se me me Donde salió Una persona Con las manos Así Decía como que Mujeres Hombres Siento en nadie En el que viene Entro yo Dale, gato De una Claro que sí Uy, yo pensé Que tenía chaleco Por eso me mejoré Lesto Pero no hay Má gente ¿Dónde? Granero Granero, ok Pero me marca Un chalequito Ah, ya lo vi Este perro Vale Escúchame Me voy a regalar Para bajar del granero Pero tú me tienes Que ayudar Con el que está En la casa De dos pisos ¿Va? No confíes en mí Pero dale Vale No sé por qué No confío en ti Loco Vale, buena Uy, lo dejé un tiro Se está riendo Se está riendo Se está riendo ¿Quién se está riendo? Este tipo Que tiene la habilidad Y aquí tiene Compañero Ah, tiene el Dimitri Ok Dimitri Compañero Qué rico Acaba de caer uno Weón También tiene el Dimitri Oh, este weón Ya me había bajado Acá en tres Vale No he visto ese meme ¿Cómo que no lo has visto? No, si no fue Si es mentira Ya ve tú Que el perro Es que ahí arriba De la casa nomás No puede ser Weón Hay tres arriba Vale, acá me marcan Weón Lo voy a revivir Corriendo Una abuelita ¿Cómo que una abuelita? Supuestamente La El auto está rotísimo Pero no No pega nada ¿Qué? 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 Oye Alison Está haciendo negocio Conmigo Qué mala eres Lo voy a revivir Alison Que yo de por sí Estoy enojado contigo Por algo que hiciste en la tarde Que lo sepas Gato ¿Tú qué opinas? Mira Te voy a contar la historia Voy a exhibir a esta mujer Cansado estoy Cuando ella trabaja No responde mensajes Y yo Normal ¿Sabes? Y la cosa es que Hoy día Pues mi Mi jefe me regaló Este Me regaló esto de acá Esto que está en el cuello Lo que conté hace ratitos Y no me Y como no me respondía Yo dije Normal No pasa nada Pero le voy a contar Que me han regalado esto Y le mando Y entro a su chat Con mi mensaje ahí De hace dos horas Y le mando pues un mensaje Y le digo Oye Mira lo que me han regalado Entro Y está en línea Imagínate Gato Y se desconectó Después Imagínate Gato ¿Puedes creerlo? ¿Y qué opinas? Necesito El comentario De una persona Tan Este Razonable Como lo eres tú No caiga Luchi Huevón Ah que bien el carro DJ Bombo Memphis Me ha tirado Cien estrellas En la cara Asesinato Muy gustoso Con este nuevo Luis responsable Trabaja Se divierte Y hace directo TKM hermano Suerte en todo Ah que bonito Que lindo hermano Gracias huevón Que bello Te quiero mucho hermano Que lindo mensaje De verdad Que me llenas El pecho de amor Muchísimas gracias Qué bonito Te lo juro Que esas paredes Tiene Pero qué bonito mensaje Te quiero mucho Ay perro Buenísimo Loco Seguramente irá a revivir Bien tóxico Ok No te vuelvo No te vuelvo a escribir Más de dos veces No te vuelvo a contar Perdón Ya sabía que no te interesaba Mi vida No te vuelvo a escribir Dos veces Voy a revivir Al perez En mi opinión Yo mando un mensaje Reclamando Porque está en línea Y no me contesta Luego procedo A bloquear el número Y por último Elimino el número Ojalá tener Ojalá tener Tus huevitos De codorniz Yo no puedo Loco Yo soy cobarde Hasta estás con gente Ahí minor Ya me lo llevé Ya pa' qué Qué bueno eres La neta No sé ni cómo Lo llevé No sé Bueno Que eres UMP Ah no Uy Que la gas Me he puesto No no Paso de la UMP Cobarde Estoy un cobarde Lo admito Qué tienes de De la regla ¿Quieres saber de verdad? De armas Ah de armas Este Paraphy De acuerdo Tú me estás perdiendo Ellos te están perdiendo Cuánta razón Qué sabio eres gato Y esto lo decías Yo que sé En el siglo En el siglo I Pues Te convertías en Yo que sé Lo que un Einstein O algo así En un Einstein Hola y adiós Hasta el Carlos También me dice Hola y adiós Muchas gracias Manny por la reacción Y gracias Carlos Pues me encanta ¿Qué pasa hijo mío ahora? ¿Por qué me odias? No hombre Ese perro El carro Te pusiste El de Luchifer Y ahora mira Mi madre me sigue callando ¿Por qué mi madre me calla? Y Menda Por Dios Por favor Miénteme Tengo que estudiar Vale Pero no es tan frío Dime Yo que sé hermano Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy Ya solo me quedan Cuatro horas para dormir Solamente cuatro horas Para dormir ¿En serio? ¿Pero qué hablas? ¿Por qué tampoco hermano? Literalmente Literalmente muy poquito Te queda para dormir Ya no duermas Ya Por las curas Estabas formateando mi celar Tu celar Estabas formateando De verdad Pues no te has demorado mucho Projera Formateando su celular Literal es eliminar todo ¿Qué pensaba Rodrigo? Lo riego nomás por carnal Mentira ¿Qué malo soy? Asesinato triple Vale Tengo que Pues tengo que ir a almorzar mi lunch Bañarme e irme Antes de dormir Tienes que hacer todo eso ¿Qué pereza? No hay pelea de inválidos Malísimo No le pegué nada al panel Le pegué con las justas al último Ah, sí me acuerdo Que me encontraste el sensor mano Claro que sí me acuerdo Obviamente Cambiaste un Ferrari Por un Tingo No, 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 no Tengo uno Luchi Ok Me ayudan Tengo dos acá Me voy a traer Uy, recién me di cuenta que yo no tengo pared Que soy tonto Bueno, yo no tengo ni una pared Yo no tengo ni una pared recién Uy Luchi que tiene monedas Luchi que ni siquiera se han molestado Asesinato cuádruple Acá viene uno Pérez Acá viene uno Pérez Ay, ay, ay 47 le quitan a más Oye, ay, ay Tengo dos acá Te pedo, loco Te pedo, loco Te lo bajo Tocadísima, tocadísima, rushé allá ¿Te acuerdas que te dije que el helado llegue? ¿Te levanta, chibolo? Yo me despierto a las Yo me despierto a las 7 de la mañana, hermano A las 7 de la mañana yo estoy despierto Saco a los perros, les doy de comer Y me doy un baño Y con eso ya estoy Mientras me visto y todo como algo Pues ya estoy para todo mi día Gracias, Carla, porque me encantan las compartiditas Allison, ¿en serio me vas a decir eso a mí? ¿En serio? Creo que trabajo un montón ¿Os atreves A decirme eso? A ver si me trabajo flojeo Sí, eso es verdad ¿Para qué les voy a mentir? Hay horas muertas que no se hace nada Por ejemplo, hoy día Yo termino turno a las 7 Y a las 6 se murió todo Y me quedé pues conversando con los chicos ahí Mirando Mirando este Me pongo a mirar pues Una serie Bueno, suerte me voy Ok, Carlitos Cuidate, hermano Un abrazo Mucha suerte en todo Éxitos Que todo te salga súper súper bien Ahí me saluda el botón de mi cuñado Perfecto, hermano Tocadísimo ese huevón Se le va a dar tiempo a procurarse Hola, pa Hola, Carlita ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Por cierto Alguien me regaló una bici Es que La gas está muy cara Y no estoy trabajando Pues trabaja Qué pena esa gente que no trabaja De la para flojeando en su casa Un consejo, bro Trabaja Sigue mis Sigue mis pasos Luis Enrique Ponce Trabaja hace dos días Parece que también la ganamos ¿Eh? Revolución Tocadísimo ese huevón Ok, te he pesado Un consejito Si quieres seguir mi consejo Pasa adelante Ahora me estoy de la L No, mis ranadas ni llegan La gato mala Mi ataque te saluda Carlita Pobre tí que la ignores Lo rompí la cabeza Muy, muy, muy tocado Te lo juro Quiero la bici No, el consejo millonario Vale, vale Yo tengo una bici Si quieres te la presto Qué buenos son, chicos Perfecto Qué buen bulla Vale, al parecer Subimos la cuenta hoy día ¿Eh? ¿Quién sabe? Vendo bici la otra Vale, este, Pérez ¿Vas a seguir jugando? ¿Me puedes confirmar eso? Bici buena Yo manejo bici, eh De verdad Yo manejaba En pandemia Yo manejaba un montón de bici Me iba desde mi casa A la playa Pérez, ¿me escuchas? Vas a jugar, ¿verdad? Dale En la otra me van a Me van a dar cupo Este en Bueno, los dos, va Tú y Rodrigo Sante, la otra Si quieres entrar De una, ¿va? Al igual que el gato Si desean entrar Vamos Pero aquí Yo No sé cuántas De contigo Voy Voy Cuatro Cinco Pero de ahí al rato Dame dos Y vuelves a entrar Cuarta Me voy a esperar Para que me la regales Te va a salir más caro Creo yo, eh Pero te regresas en bici Ahí sí te sale bien Y conoces el mundo De paso Aunque ponte a pensar Cómo vas a manejar Ah, no Pero Estados Unidos Y El Salvador Están por ahí No hay mar Que los separe No, ¿verdad? No lo sé, la verdad Ahí también Abby también quería jugar Pero creo que ya se fue Abby, ¿sigues por ahí, hija mía? Para que puedas entrar En la otra Uf, paro despeinado Loco Quiero que me quede este cabello Y hacer un fuerte bonito Un fuerte que me quede Vamos a ver si Miren La La hinchazón Ya bajó un poco Genial, eh Genial La crema que me ha hecho Es increíble, loco Es muy buena Soy mal, creo Yo tampoco sé Me sacó Este cabeza de huevo Ojito Con ese barbón Basta, basta Me chiveó Oídame, mi jefe Estaba en la silla Así Y en una de esas La parte de atrás Se rompe Y lo hubiera visto En el aire Con las patas así Puebleando Para que no se caiga Su celular Salió volando Este loco también va Su pod salió volando Qué gracioso Loco Reconectado Buenísima Minor Este en otro lado Y nos revive Resau Revívanme Bueno Como que te fuiste Mojado Para allá Vamos Rodri Trata de rematar Mi bro Voy a ir Sigue llegando Rodri No Rodri No Rodri No Ahora Tengo un huevón Rodri No Duo Son No Nos vemos god Asesinato doble Este juego se trata de escuchar Y a este no lo escuché Este es Ederson por la reacción Mi bro, ¿cómo estás? Qué buen oído, bro ¿Para qué caen ahí otra? Ay, Dios mío, loco Pobres de ustedes que los bajen, ¿eh? No, mano, no, mano No pueden hacer esas cosas, loco De verdad, mano Es que juegan... Hace poco me enteré Que se les dice así Porque para llegar a México Vos están cruzando un río Que se llama Bravo Ah, ¿en serio, loco? Pensé que solamente eran unas murallas Oh, yeah Pero, Luchi Y el gato Ederson ¿Cómo estás? ¿Admirador del gato? ¿En serio? Esa fue la reacción y compartía No, mano No, mano Ustedes hacen cualquier cosa, loco De verdad Literal, loco Hacen cualquier cosa, mano No entiendo, boom ¿Por qué suena así, mano? Al menos queda la cabeza de huevo del minor ¿Cómo? Ah, es mentira, es mentira ¿Qué dices? Ya me eliminaba Ya se fue el Pérez Ah, vale No, pero igual se cruza algo Igual se cruza algo, loco ¿Y la mafera? ¿A qué mafera te refieres? Hay mucha mafera por acá Luchi Nombre completo Nombre y apellido Su amiga me contó Que se graduó En Candilandia Luchi ¿Puedes mutirme del directo? ¿Qué quiero decir algo? ¿Cómo usted? ¿El directo? Ajá, para que yo no me escuche Dale, dime Sí, creo que sí ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? La otra parte Y de mí no dijo nada Dale, voy a desbotear Dale, dale Mafertita FF Pues la verdad es que ya no me hablo Con esa persona, Rey Si me hablara con ella Pues te diría Pues cómo está Y esas cosas Pero Ella también hace directos Así que Yo creo que por ahí Te enteras todo de ella No cubre todas las fronteras Es un pedazo que está en el mar Ok, loco Qué interesante No sabía ¿Cuántas partidas faltan para código? De acá abro cubo para dos, mi rey La que nos mandó aquella vez Que es el directo Por acá Porque tú estabas Ah, sí Me acuerdo ese día Increíble, loco Pero Ya no Ya no hago directos En esa condición Abre acá ¿Es algo interesante? No vi Nomás Te la dejé Una F40 Uy, lo hubiera abierto yo mejor Ya empecemos dos perros Claro que sí, mierda Bye Dale Te mentiría No sé nada de la persona Si no, con gusto Te cuento Te digo cómo está No sé Qué es de su vida De ahí, qué más Este Ya no sé de qué hablar ¿Me quieren preguntar algo? ¿Podemos conversar de algo? ¿Se eliminó el Pérez? Sí, se salió Bueno Bueno ¿Puedes darle de comer a esos perros? De verdad Eh Oye, mi jefe me dijo algo muy interesante ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, este Estamos buscando gente de confianza Y que sepa un montón de esto Para poder mandarlos a provincia A vivir Y a manejar una tienda Y yo como que Es en mi mente imposible No me voy a provincia jamás ¿Por qué? Porque acá tengo mis perritos Mi madre me ayuda con mis perros Mi cuñado los saca al parque Pero me quedé ahí Y le dije como que Ah, ok Qué chévere Ojalá un día se me dé la oportunidad Pero no, no acepto Es imposible que acepte algo así Jamás Acá tengo Mi familia Tengo todo, weón O sea, si me mandan a Dubái Ahí sí, ¿no? Ya está A mi madre la veo por videollamada Pero A los perros también, ¿no? A los perros igual Pero esa provincia ¿Qué es provincia? Eh Otro estado Como lo pueden llamar allá Ándale Reventaron mi vida Y no sé dónde la puse ¿Pero bajas talín? Sí Vale Estoy buenísimo Ya me voy a ir Vale Oye, bro Solo te pido Ayúdame Falta ¿Puedo entrar mientras subo, porfa? Pues sí Puedes entrar Pero solamente te puedo dar dos, mi rey Entiéndeme en ese sentido, porfa Porque si te ayudo a ti Y después viene otro loco Y me dice Oye, ¿me puedes ayudar a mí también? Oye, ¿me puedes ayudar a mí también? Y si le digo sí a uno Pues tendría que decirle sí a todos ¿Verdad? Bueno, la verdad es que no, ¿va? Pero es un beneficio que doy Y ya está ¿Qué región? Estados Unidos, mi bro Acá hay un silenciado Ay, perdóname, Fatty Fatty Justo vi tu comentario de hola Estaba respondiendo otra cosa Y se me pasó Discúlpame Muchas gracias por las compartiditas Yo me encanta Qué maleducado soy ¿Cómo estás? Ojalá que estés súper bien Discúlpame por mi Por mi Mala educación Dale, minor ¿Silenciado o qué? Ya llevo, ya llevo, sentí A mí me mandaron a México Por tres meses Ahí donde estuve trabajando En serio Me encantaría conocer México ¿Alguien quiere ir conmigo? Trato curioso La mayoría de los arqueólogos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, México Vamos, juegón La busco, la busco Datos curiosos La mayoría de los arqueólogos Son mujeres Por su habilidad impresionante De Desenterrar el pasado Qué buena Me encantó Muy buena Vale, perfecto Santi Perfecto, hermano Ah, parabas todo el tiempo Encerrado trabajando Ah, no Entonces qué asco Conocer un país así Loco, me van a reventar, hermano Voy a subir una vez La espalda Ahí en la montaña Se ve mil Tiene gente también Sí Bueno, ya la sentí ¿Cómo si ya la sentiste? ¿Quién te tomaron? Es que no los veo, loco Los veo O sea, sabía que estaban ahí Pero como ponían paredes Pensé que estaban en pelea Vamos, no me revivan Que tengo dos kills No te preocupes Todo bien Todo bien, gracias Y tú Muy bien, la verdad, Fatty Súper tranqui Como mejor te lo digo 30 veces Estoy cansado Pero aquí estoy, pues Tratando de darlo todo ¿Tú cómo te encuentras? Ojalá que súper bien, ¿sabes? Ojalá que súper, súper bien Me da gusto Qué bonito Y me alegro Yo también Que esté súper bien De verdad, buenísimo, ¿eh? Pero fue bonito Conocí a una mexicana Que era hermosa físicamente Y su forma de ser Pero ya Ya ni hablamos No Porque igual no quedaba tiempo Y pues ni modo Pero una relación a distancia Loco, qué bonito Son las relaciones a distancia Míralo al minor Tan feliz No me hagas hablar, compadre Bien, Rodri Pero tenés que moverlo un poquito más atrás Buena, Rodri Buena, mano Tu primera kill Le diste a la Feli Y aniquilices ¿Cómo vas, Manu? Santi, cuéntamelo Que me faltan mil puntos Para subir a heroico ¿Me ayudas a subir? Te puedo dar dos partidas Mi bro, si deseas También Si te vuelves con la app Te ranqueo la cuenta heroico En un día o dos O la verdad es que a tres Quizás Porque me ando demorando Un poquito Por el mismo hecho De que estoy Un poco más ocupado Y con horarios más cortos ¿Si juego el minor? No lo escuché Vale, perfecto Acá está Si te pongo código para dos Serien quiere entrar a jugar Si, faltan Cuatro reacciones para cincuenta Serien entra Sería bravazo Ashley Pero ni siquiera has venido por acá Bueno, igual vas a jugar todos Ya está Porque me caes bien Pero de ahí te pongo No, no era para relación Ok Ok, entró Ashley Entró Saito ¿Por qué, huevón? ¿Cuál es el problema de iniciar una relación? No entiendo Te llevas súper visita Trae físicamente Y te parece increíble Como persona Ya está Mil No más mil quiere No te escucho, bebé Un ratito, por favor Mi amigo ¿Y tú? ¿Qué onda, vaino? Todo tranquilo Hoy día que bajé del metro Con el sueño He estado tan concentrado Mi celular viendo videos Y literal bajé O sea Fue como que todo de memoria Sabía cuántos paraderos iba Sin ver en cuál bajaba Y es como que Cuento Uno, dos, tres Yo bajo en el cuarto Paró tres veces Yo escuchaba cuando bajaba Uno, dos, tres, cuatro Bajé en el cuarto Ni siquiera miré dónde bajé Solamente caminé Me fui al fondo Y apenas vino el carro Me subí Avanzó uno Y bajé Y cuando llegué Dije ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Te escuchas ahí Me asusté Porque dije Madre, ¿dónde estoy? Y lo peor es que no veía carteles De Te encuentras en esta estación, ¿va? Y Al final Tuve que preguntar Un tipo Dije Voy a ir afuera Y si veo que no conozco el lugar Pues no estoy en el lugar correcto Y la próxima No soy tan tonto Y no hago esas cosas No me concentro tanto en mi celular Porque me quedé viendo videos Me pego viendo videos a veces Y me pego mal Iba a saber los carteles De que te buscaba Luchi Te busca Obviamente Me pierdo yo por ahí Pero Al final Le pregunté al chico Y le dije Oye Manu Una disculpa Una disculpa Una pregunta ¿Dónde estamos? Te voy a buscar El chico perdido Me dice Estamos en la estación tal Ok, perfecto Esta es mi estación Gracias Que entre tarde Mi gato No te preocupes Te voy a estar acá Un buen rato ¿Sí? Si que si estabas En el lugar correcto Pero no lo reconocías No lo reconocía Hombre Mi segundo día Cara de bola ¿Qué quieres? Ah Dijiste soy Claro Claro Hoy ha sido mi segundo día En el trabajo ¿Cuántos días voy a ir? Mentira Tres No se lo explica todo Hoy Tres días En el trabajo Loco Si Ayer te puse El milagro Que no has renunciado En el segundo ¿Verdad? ¿Qué pensé que iba? Era mi segundo Bueno Hasta luego Hombre ¿Te vas a descansar Jordani? Ok Hermana Está bien Pechito Pechito En la frente ¿Te da algo? Ya 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 Oye Amor Aquí está La escarquita Oye Amor Acá te la escarquita Cállate la boca Hoy Tarao Tres días Que ya quiere renunciar En ningún momento He dicho que quiera renunciar ¿Te acuerdas de mí? Que seré uno de los mejores Streamers Y uno de los más reconocidos En todo el mundo Santiago ¿Te hago en serio? Dale Me acordaré de ti Me acordaré de ti Voy a llevarme Ahí está Ahí la Iker Hace rato No es broma No quiero renunciar Estoy súper bien Te lo juro Estoy súper súper bien Hace tiempo Una loba Una loba como yo No es tapatipos Como tú No Ahí está el perezoso Loco Otra vez este loco No puede ser El perezoso El perezoso ¿No? Acá estábado Un scalpel chip Voy a llevarme 60 Mano Estoy muy bueno Con esta arma Estoy pegando rico Si te agachas Te agachas Te agachas De cuarenta De cuarenta ¿Qué más? Bueno Regreso al rato Mira este perro Porque no va a jugar Se va ¿Con quién te vas? Con la Daniela ¿No? Te vas con la Daniela Dime la verdad Bueno Vengo por la noche Que prendas mañana Vale Mañana sí Prendo temprano Prendo plan de ocho Por ahí Uy El coche Ya no mira A su streamer Peruana Ni idea No sé No le he preguntado Sobre Sobre Este streamer favorita Pero en el punto Gros Solo me faltan Siempre Entienden ¿De dónde sos? Soy de Perú Perú ACMR Ya te respondí Por WhatsApp ¿Tú crees que yo Triunfo en el mundo Del ACMR? Ella te dijo Lo de cantante Ya pensé aquí Pero Pero mi carrera De cantante Está Está en proceso En proceso De En proceso De Ah Piensa Piensa el chiste Piensa Piensa en el chiste Tontos Piensa en el chiste Vamos Que tienen tiempo Piensa en el tiempo Piensa en el tiempo Si 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 Y el chiste Te quiere ayudar Y se queda callado En la misma parte En la misma parte que tú No somos tan espontáneos Bro Mira Alisson cree en mi Loco Lo mato Lo mato Lo mato Sigo Lucha Hay gente Enfrente en ese caso Ok Toca 30 30 30 ¿Vale que eso? Bajé burbuja No puede ser Es muy raro Estaba este Burbujo Estaba rematando El panda Moviéndome Bueno la chica Y me Y me pegó Igualito ¿Y atrás de la pared? No No estabas atrás de la pared Por favor Reviva Ya Ya vi el directo Yo si creo Mira si tú crees en mí Si me sobra Nada No voy a tener En la CMR Que vergüenza Yo creo que eso Además para eso Usan varias cosas Como que unos tubitos Así con agua Una lluvia Pueden su voz Como que súper No sé Configurarán su micrófono No sé Como la Pero es como que Yo hablo ahorita Y estoy hablando normal Pero si hablo Como que No se escucha nada A ver otra vez ¿Me escuchas? Sí Nah Me mientes Sí Se escucha No más que ir al baño Que me A la vez Te muevo el chidero bro No sé la verdad Suben los H Los HZ Al micro Ah mira Qué interesante Yo no sé Qué es eso Puedo ir a dormir Perdón Solo por acompañarte Un rato No más No pasa nada Mañana estoy Más temprano Hoy día Simplemente Salté Por Voy a revivir Ash Que por qué No me revivió No se escucha Sí Pero No sé Te mando Un audio De una CMR Si quieres Gato Pusiste una cara Para arriba Y de ahí Borrándose el comentario No me caigo Taito O fin O que Esto lo ha Bueno Adiós Asesinato doble Me está haciendo el muerto Te lo mereces Por no El Zaito ya no va a querer ¿Tenés 200 de monedas o qué? Ah, en verdad tengo monedas No voy a revivir en... O lo revivio en corazón Eso valgo hijo mío, ¿qué vale? Si estás comentando y borrando tu comentario No hay nada tuyo Por favor, no me mientas Que te vaya bien el día, listo hermano, chau chau Cuídate, un beso enorme, cuídate bastante Puse otros 3 comentarios antes Pero bueno, por favor, dímelo otra vez, se me pasó Lo siento mucho, no es mi intención hermano Mira, lo he hecho un macarero Ah, ¿qué vas a hacer? Hola Cuidarme un tiro a mí es un poco más difícil Porque me muevo a veces un poco bien Hola Se mueve rico, bro Si Aquí hay una fama, es al 3 de loco Y ahora llora Hay una hoja, creo que también hay por ahí No, no me gusta No tengo buena skin como para usar Hay gente en... Ya está ¿En dónde está ahí tú? En frente Hubiera comprado botiquines, que soy tonto Hubiera comprado botiquines, que soy tonto Hubiera comprado botiquines, que soy tonto Este compró un botiquín de nuevo Este al frente, Luchi ¿Al frente dónde? No sé, así es el site En el canal, sino para... Para las casas No Está bueno Para las casas, Luchi Uy, con sazón Con razón Hubieses a caminar así de elegante ¿Si me entiendes? Madre guano, acá está en el frente mío Estas son 20 ¿Dónde vas a hacer esto, porra? No No Caracho Nos condenaste a todos El site ¿No? No tengo ni botiquines No me puedo mover Me trabo todito Los botiquines son gratis Lo olvide, guau Tengo ni un botiquín, guau ¿Para que disparaste, caracho? ¿Pero caí con los dos de montaña? Puedes hacer tonterías ahí nomás Guau Ahí hay uno, ahí hay uno escondido ¿Es uno? Arriba la montaña y va derecho ¿Es uno? ¡Ay, weón! Trata de rematar mi kill que está ahí Bueno, no sé si me llega a rematar Pero ojalá que me dé la kill antes de fallecer Nah, no me da la kill antes de fallecer ¡Ah, me la dio! ¡De maravilla! Perfecto Uuuu ¿Qué es el canal 3 que tienes? ¡Anda Ashley! ¡Revive tu amor! ¡Revive tu amor! ¡Vamos! Ahora sí pasa en la partida ¡Reviviéndome! ¿Qué más? Deja para dejar con un personaje ¿De qué país eres Ederson? Cuéntame hermano ¿En dónde te encuentras? Mañana voy a llevar sus pales de trabajo Qué rico Detesto, no entiendo porque hay gente que usa O sea, no, lo entiendo O sea, mis compañeros de trabajo paran yendo al baño Y no van a miar, ¿sabes? Van a hacer otras cosas Detesto eso, me da asco Porque yo soy una persona que solamente puede hacer esas cosas en su casa No puedo hacerlo en ningún otro lado Y me dijeron, este, en... Me dijeron Foto tímido Foto tímido Foto significa la parte de atrás No puedo decir la palabra con C-U Pero bueno, si me entienden, ¿no? Y yo les dije Sí, bueno, soy así Pero estos juegones Vale, creo que Como tres que fueron al baño por eso Ya, como eran de verdad Qué pesado Sí Vayan a su casa, oye Sí Estoy muy amargado, oye Pero amargado todo el día Ah, que me estás regalando por reventar una pareja mía Vale, bueno Sí Bueno, estoy todo Como están tratando de ganar la partida, ustedes pueden... Ay, me revivieron Lojera Gracias Me voy a caer a los que están atrás de ustedes, ¿va? ¿Veis el nuevo skin de la wolfica que va a salir? No, mi hermano ¿Cuál es? No la he visto, loco Acá hay uno ¿Estos dos son equipos o qué pecs? No tengo pared aquí atrás, gente, eh Acá atrás mía también hay más personas Me pegaron entre dos, huevo Pero le rompí la cabeza al tipo con la G36 Con la G36, con la G18, perdón Yo soy de Venezuela, bro En donde el pin es de la NASA Ya no me revivan, porfa Ya no quiero revivir Tengo muchas kills, creo Ay, yo dije el chaito tiene 9 kills Lo que eran 9 vivos lo que quedaban Dale Lucho, lo necesitamos para ganar Qué odioso eres, c***o Te la digas, ¿pa' que la digas? Uy, qué mentira, ¿dónde está ese loco? Ahí te reviví, me está ahí, te entiendas Te lo reviví a Lucho Qué bueno que no seas así Esas cosas se vienen mal y ya las tumbaron Hijo soy La verdad que sí, hermano O sea, no se ve tan mal Pero qué gente que ya, pues O sea, lo hace porque ya Tiene la necesidad Pero a mí no me gusta, loco Es que acá no hay armas, no hay nada, eh Y tienes uno hasta arriba, el factor Tengo dos acá El M-600 la hiciste Un poquito más de balitas, eh, no No puedo regalar el arma No puedo regalar el arma Al final es muy difícil moverme con el arma sin recargar Pero le pegué dos rojitos, al menos No le pegaste nada Dios Mañana voy a manejar solo la lab Me quieren poner a prueba, loco Pero siento que estoy haciendo las cosas súper bien O sea, no sé, es como que... Bueno, el jefe me dijo Ya estás adentro, ya Mis compañeros me dicen Aún estás a prueba Le digo cállate Y el jefe me dice que ya estoy adentro Yo le creo a él, ¿sabes? Hablo mucho del trabajo O quizás hablo mucho de... de mí Porque... Es como que a veces no comentan Y quedan ese... Para no mantenerme callado Tal vez ni siquiera vienen al caso O cosas que ni siquiera son graciosas o importantes, eh O quizás o ni siquiera No, 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 no les quiero Uy, se me lo bajan Matipos como tú U, 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 u Ay, 10, 10, 13 Y salió la colaboración de Devil May Cry ¿Quién es ese loco? No lo conozco Me voy Luchi, te quiero mucho, gracias por estar conmigo Ya tengo Mucho sueño, me iré mañana Estaré aquí apoyándote pero me está listo Mi Fidel, un fuerte abrazo y un beso Cuídate muchísimo, mucha suerte en todo Hermana, que te vaya todo, pero justamente te quiero mucho Ay, no lo escuché el minor Bueno, yo llegué a las dos horas, la verdad Me podría ir cuando quiera, pero voy a aguantar un poquito más La look royal No la vi, ya empezó la partida Me encanta el videojuego Ah, no conozco, que no soy tanto de jugar videojuegos Y esas cosas, te mentiría hermano Te mentiría totalmente, son las dos de la mañana Bueno, van a ser las dos en ocho minutos ¿Cuánto te falta? No sé hermano, pero voy a aguantar un poquito más Tal vez pase algo bueno, cosas así Ay, loco Esa, vamos Está mañana, descansa el lucho listo Fidel Cuídate mano, un abrazo, eh Suerte Hoy día jugué, corrí un montón Metí dos goles Pero hermano, como sudo, por dios Sudo muchísimo, muchísimo, muchísimo No tenemos águilas Ay, tú águila, ¿dónde está, huevón? Tú siempre la llevas Muy bien, ponerlo, está jugando el pvp Miren al perro El gran site en pvp Ya subió heroico y ahora está en pvp, es loco Los perdió todo, te lo jugó, dice Ay, loco, no te doy en cuenta dónde vamos a caer Cero rencor, bebé Uy, silenciador sin arma Silenciador con M10 No me voy preparando, estoy feliz con ello Mira por cuatro en M10 Uy, M60, ya, ya ganamos Dale, me caíste bien como streamer Nuevo seguidor grande Rosué, pon una noticia, mi bro Pon una noticia, pero no te avise cuando estamos acá Hombre, ¿cómo le caen bien a la gente el primer día? Solamente el primero Yo estoy empezando a escuchar y no mal La esquina está re piola, en serio ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás, mi rey? Gracias por la reacción y compartida Hola, guapo, hola, rey ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Para que sí, mi bro? ¿Para que te encuentres súper? Ya sabes, voy a seguir la página Por favor, sin que me... Sin que, amigo Necesito esto ¿Vente? Sí, en Lucas L Yo también escucho uno por acá Yo escucho uno por acá, pero no lo veo Creo que retrocedió, cuidado Ahí está, ahí está Atrás de ustedes Bueno, qué tonto ¿Qué power? ¿Pero bien? ¿Y tú, Luchi? Yo también, hermano ¿Cansado? No, estoy cansado por ir a jugar fútbol Pero me encuentro bien Y me alegro que tú también estés bien, mi bro Y gracias a Jordani Porque me encanta, nene Ah, no A Winston Jordani está comentando ¿Qué fue, Jordani? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó el Minus? Están riendo aquí Luchi ¿Dónde? Más quien pick Ah, juegón Tenemos que llegar hasta allá La pereza La pereza que me da, de verdad No empiezo con sus cosas, ¿ah? Sí, lo he tratado de un arma Ah, vale Ya revivieron Minus ¿Quién era hace rato? Aquí hay una mira por cuatro ¿Pues la guardas? Sí, creo Aquí hay una pereza Y uno, hemos tocado No sé lo que cae La cabeza Por eso Aquí está Le llevó más gente El que revivió ¿Tiras el arma o qué? Vení, vení Sí, sí, sí Vale, gracias Acá está el teléfono Tienes onda en la casa No te regales ¿Querés silenciador o qué? Vale Pero espérate Estoy rushando Está arriba No tiene arma Y está asustado Pobre Ah, pero aquí viene otro Asesinato doble Pobre sí, no tenía ni bala Mi vida tenía No, ché Aquí tengo Acá tengo dos Acá tengo dos Mi espalda Tres, son tres Son tres Son tres Vale, qué hice Bueno, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Revee, reviví Está bien cerrado Se parece revivinoso Bueno Buena Buena Saito Asesinato triple Fue una granada ahí Mi bro Saito le pega todo menos al jugador Para matarlo No te voy a matar No te voy a matar Pero se le muerde Hasta fuera de eso soy mal No, Saito Ya que lo duerman ¿Dónde está el Saito? No, mi hermano Saito ¿Cómo? Bueno, sí Qué buena Muy buena ¿Qué tal, Lato? ¿Cómo estás? Ay ¿Vos serás el último? No, no era el último Ya revivió Sí, fácil Viene de tienda No, no, no Venía de la parte de arriba De las dos casas Ah, bueno ¿Qué es? No tomo el Saito A ver si encuentro Un chip, amigo No tomo el Saito, dice El Saito Sí, ah, bro Vale, vuelve a la vida Hijo mío ¿Tienes un chip, Saito? Que me pases No, eso estoy buscando Ah, vale No quiero nada, entonces ¿Querés moneda para comprar? No, no, no Ya me compré Ya me compré Tranqui, gracias Ya no me voy perdiendo No llores ¿Estás jugando? ¿Dónde está mi loot? Valgo por dos De veintidós Cambiando Palmate, Shakira Ok Palmate, Shakira Esta canción, weón Terrible La canción más reciente Que escuché en mi vida, hermano ¿La canción qué? Más resentida Que escuché en mi vida Y no está dolida, dice Ah, es peor esa No ha escuchado Lucho cantar No sé Mentira, Lucho No dice nada, Lucho El lobo El gato Sí, que jueguen los demás No hay problema Si comparte Tenés la duración clara Obviamente Obviamente Obviamente, Ashley Tiene gente ¿Yo? No Me lo robo, me lo robo, me lo robo Róbatelo 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 Váyanla Lo voy a llevar al trabajo Obviamente Yo duermo sin Duermo sin polo Así que solamente Lo voy a hacer en directo Lo uso mañana temprano Tampoco creo que me ensucia Que ha sentado, ¿no? Qué bien Llevo otro por ti En el trabajo Ah, el trabajo Ni trabajo Ni trabajar Preocupado Ahí trabajando Nada más Lo robo, me lo robo ¿Estás, Juanjo? Con la reacción, mi bro ¿Cómo estás? ¿Buenas? No, hombre Este está ahí Tú nos lo robas Todo Tiene más gente detrás Son como 20 Pero son dos ahí ¿No? No entiendo La mira se me va al cielo O sea, no me marca el punto rojo Son dos ahí Cuidado Si se van a caer Mucho cuidado, chicos Que quedan 17 igual Tengo que elaborar Por ese motivo me despido Espero que estés bien Un gusto estar en este En este directo Un gusto conocerte, hermano Ojalá que Ojalá que nada Puedes seguir viniendo Y que te vaya todo Súper bien mañana Y siempre, ¿sabes? Vamos, minor Buenas, qué buenos son Me reviven por papo, Luquerme Un abrazo ahí, nene Lo bueno es que no trabajas Los domingos Así te quedas a aprender Todo el día Ah, sí, sí, sí Lo bueno es que no trabajo Los domingos Domingos puedo hacerme Unas 5 o 6 horas Tranquilo Eso es verdad Sábado Yo, la verdad No tengo planes para el sábado Pero me gustaría salir No les voy a mentir Me gustaría salir A distribuirme un toque Quiero ver a mis amigos Quiero salir con ellos Sí le he visto Y perdón que borré el comentario Pero estás me saliendo Ah, buenísimo Gracias Quiero chip acá Si quiere más me avisa 100% de M63 que la M4 La M4 Yo me encontré en la M3 Se tiraba por ahí Sí, yo también encontré Un acá Voy a comprarme ¡Eh, eh, eh! Este es mío, ¿eh? Está mentira No era mío Vale, sigamos ¿Vas a seguir jugando gato? ¿En serio? No te quedas puntos, loco Ven acá a bajar puntos con nosotros Mejor ¿Ese M4 no te gusta? La verdad es que no No me gusta para nada Este M4 es demasiado lenta Es muy, muy lenta No me gusta Yo le soy fiel a la dorada La dorada me encanta Muy buena No sé si les pasa a ustedes Que tienen como que La cara así Un poco grasosa No me gusta aún Ustedes no lo pueden ver, ¿va? Pero Bueno, a mí no me gusta Llevo dos kills nomás Cinco Aquí hay río montaña, gente Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vente, Barça Viva, Rújido Vivan los niños Qué bueno Esto es, qué gente Vivan los niños ¿Cuántos hay? ¡Five, five! No, no, no Me estoy confundiendo la canción ¡No! ¡Otra vez! El de ahí está reventadísimo Ese está tocadísimo, mano Va otro subiendo Ah, son varios Mira, esto loco Yo pensé que era el Saito No, pensé que era Ashley Buen Ashley, perfecto O sea, lo digo porque Vi su nombre arriba, loco Muy grandes los nombres Oye, Lucho, ¿se es un filtro? Ah, sí Es como que Acá viene más Un filtro de pecas Algo así Pero es porque mi cámara es monse No se ve como que tan nítido Y Y el filtro me ayuda Que se vea un poco mejor Ok, perfecto Dale, gatito Creo que la ganamos, eh Creo que sube lo cuento hoy día Faltan tres y abajo están Vale, llegando A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que Por acá marcó otro No, vamos a hacer directo Se ve bien, loco, Terry Voy a actualizar mi página Para ver si se ve bien Se cayó Ashley Pero Ashley está fuera de Racha de asesinatos Voy a traer a este perro Acá tengo uno tocadísimo Es el único que me queda Vale Creo que ya le había dado piso Ya lo bajo Ah, no Se la bajaron Ashley Saito, revive Saito No puede ser, loco Qué suerte Está tocadísimo Qué huevón Ah, qué asco Me regalé ahí Sorry, mano Me regalé Saito, curate Saito Saito Escúchame, mano Espérate que te avance Y M10, ¿va? Rómpale el pecho Con la M10 Sí, tiene el P40 Rómpale el pecho Con la M10 Tira granada en 3 Dale, dale, dale Dale Pero apúntale a Saito No recarguen su cara Buena Remata, 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 remata Vamos, Saito Buenísima Nunca lo dudé, hermano Te quiero Imagínate que soy eliminada Dudé todo el tiempo Espera la calidad del filtro Eh, sí Hace que se vea un poquito mejor, hermano Hace que se vea un poquito mejor Hasta que tenga dinero Me compré, pues Unas luces por aquí Quizás Una mejor cámara Dice, baby Thank you Vale, ahora sí Muy buenas, Saito Te quiero, hermano Sos un duro Pero Adiós Al igual que A Damis Muchas gracias, Damis ¿Tienes que ir a entrar, amigos, a jugar? Voy a montar un toque esto Porque estoy sin audífonos, ¿verdad? Nunca lo dudé Estaba renegando Un poquito, ¿no? Un poquito Un tantito A ver ¿Por qué tengo cuatro machas acá, weón? Yo ni siquiera consumo tabaco, ya Vale, acá entró Este El Dipper Y el Winston Minor, ¿pones listo o qué? ¿Dónde estás? Falta muy poco para subir la cuenta La subo hoy día, ¿verdad? Me voy Me voy un toque más de horas Me voy un toque más de horas, ¿verdad? Me puse nervioso Se notó un poquito, ¿eh? Se notó un poquito Pero le hiciste muy bien, hermano Felicidades Sentiendo la ganábamos Hermano No soy ni Veo mi cama He cambiado la posición Bueno, mi madre cambió la posición de mi cama Se las voy a enseñar Antes estaba como que para el lado de allá No, para el lado de acá No, para el lado de acá, perdón Solamente que, bueno, la cámara está al revés Y es como que Y es como que Siento que me quita mucho espacio así Pero bueno, ya está Mi madre lo puso así Y si mi mamá lo pone Pues Pues lo dejo ahí, ¿sabes? Mi madre me dice Cuando llego a la casa, ¿no? Tu cuarto es un asco Dentro Todo tirado No, yo ni siquiera dejo nada tirado Todo tirado Tu cama extendida Cama mugre, me dice ¿Qué hablas? Oye, la cama me la acabo de comprar Hace un mes, le digo ¿Qué? Y no sé qué habrá hecho Creo que movió ahí El cuadro de mis abuelos Y esas cosas ¿Qué haré, mi mamá? Mi encima me sale partida boteada Como para ganarla ¿Cómo me dieron las piernas? Ayer jugué un PDP contra Mafercita Y tenía a su novio Sakura Siempre en rescate Y la perdimos un 4 vs 4 Este, mano Valiendo que esto Qué mala suerte, mi bro ¿Qué? Qué mala suerte, hermano Pero pide la revancha Y estoy seguro que algún día le ganarás Jamás Espero yo respondo a cualquier cosa ¿Sabes, mi directo? Sí, por favor La voy a publicar Ojalá me la dediquen, ¿eh? Ah, lo juego Gracias, gato Ya me puse los cascos y me olvidé Thank you Menos mal Tiene gente, lucho Ah, no te escuchaban Pero siempre le da risa Uff, mano No, me trabé Pues nada, mano GG Tiene 1 vs 1 ¿Cuánto ya tiene este bot? No, hombre ¿Una escuadra de verdad? Pues son botsitos Son botsitos Ah, vale La mora es lo que te impasó Ya, perfecta Ya me hice mi skill Ya Con esta subo Ok Espero que en esta partida Llegó a subir Llegó a ser en diamante 4, bro Bien, loco Por fin, bombo Vas a poder jugar en tu cuenta Tranquilo, hermano Ya te la regreso Ya, no te preocupes Y David, voy a hablar También la otra Pero por quitarme La perdimos Asesinato doble Voy a hablar a Collapse Si voy a pedir Otra cuenta por ahí ¿Es clasificatoria? Obviamente Voy a reglasificatoria Carajo, que salgamos Eso, hace tiempo no salían Gracias, Miguelón Por esa reacción, hermano Que es de tu vida Tanto tiempo sin verte, por Dios Antes te veía siempre, hermano Caracho Menos mal te caíste Que había una pared ahí Pero que gusto divertido Esa fue la canción que dije Ojalá me la dedique Estaba muteado en directo No lo escuchaba en este huevón Pero recuerdo Mi tío, mi tío me consiente DJ Bombo Memphis Me ha tirado 50 estrellas En la cara Gracias, tío Bombo Por recompensar acá Mi tiempito en directo Mano, se agradece un montón Estoy medio dormido Pero gracias por recompensarlo Te quiero No importa Juego cuando andes trabajando Ah, ¿verdad, no? Para seguir jugando, loco Para jugar jugando, loco Para jugando todo el día Este loco No me di cuenta Tienes alguna selección No juegas fútbol con amigos No me gusta el fútbol En el sentido de verlo No soy hincha de ningún equipo Bueno, de un equipo Por mi padre, la verdad Pero De ahí no veo fútbol Es como que diga Uy, qué genial Están dando el partido De Messi versus Cristiano Ronaldo No sé en qué equipo estarán Pero Vamos, Messi Pero Este Pero Si me gusta jugarlo Si me invitan Mis amigos a jugarlo Yo encantado de ir La verdad Encantadísimo De ahí Vamos, Messi ¿Qué haré chico o qué? No Estoy con Paraparte Dale Si encuentras una M60 Contra el chip Me la das Vale O con dos Yo le pongo uno Ok Pero bueno amigos Así estamos Mañana vas a llegar Temprano el trabajo ¿O qué? Sí, me imagino que sí Siempre llego temprano Tres días Los sábados Los sábados trabajo Domingos no El sábado no vas a salir Entonces No tengo planes Me invitan a la playa El sábado Pero no puedo ir Porque trabajo Se me agarra el horario No tengo planes Y a los tres minutos Ya estás en la calle En carro Es que los planes Salen de la nada La neta Los planes salen Absolutamente De la nada Es como que Bueno, ok Dale ¿Tú te desbloque? Sí Yo soy Re contrafácil Confirmo ¿Tienes gente o qué? No, no hay nadie Estás tocando como loco el teclado Sí, pero Pero siempre estoy así ¿Qué trabajas? Que mi teclado no te escucha Estoy en Si no te escucha Menos mal Estoy en Ventas en ¿Cómo puedo decirlo Para que suene más profesional? Ventas Ventas por internet De equipos Estoy como que en una oficina Y en la oficina Hay un montón de equipos De estos de acá Sí No puedo decir el nombre Son baits Y nada La gente me pide Oye Hermano Mándame esto Mándame esto Yo como que ok Dale Empaco Y Se lo mando a un chico Y el chico pide Deliveries Motorizados de la empresa Y listo Te dedico más que todo A eso Mi bro Que trabajo En Cintura En general Y automotriz Bien Mi bro Que genial Es eso No sé Qué Lo importante Es que trabaja Ahí Sí Compare Todavía empecé Compare Con Bypass Los 50 Eso Eso Lo quedan De Bypass Barra Bypass De Barra Ah Vale Gente Que Montaña Quiero 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 Alas Hay muchos Fotitos que se llaman Dalas Serán los mismos Yo creo ¿No? Son de 0 Ah Vale Qué genial Mano Bien ¿Ahí cómo te va? ¿Te va bien el trabajo? Ya no nos emparecen con Charlie PC Ya no nos emparecen con este loco Ya se habrá retirado seguro O se cambió el nombre O se cambió el nombre Tal vez es de la escuadra de puro guapote Yasco de nombre Está el 1, el 2 y el 3 y el 4 Oye déjame uno Yo no estoy cerca Asesinato 4 Tengo que reventar el pecho Porque lo tengo de gajón Pues ahí está Imparable Un poquito se va a bajar Este perro se los llevo Bueno ya tengo 6 Con esto ya subo heroico Con esto ya subo heroico Creo yo Que si salen bochitos También ya no me gustan Aburre el fuego si salen bochitos Lo malo es que muy atariado Así son los trabajos Mano Son cansados Revolución Había un real En la partida O una escuadra real No se mira Ya la nos veremos al final seguro O ya se los habrán llevado Los bochitos quizás Puede ser Son bases Debe ser loco A ver Racha de asesinatos Beezer Eagle Vale Estos son reales creo Son menos No Yo creo que acá hay para cazar Voy a cazar Vamos a cazar ¿A qué edad te quieres cazar? No No hay ¿A qué edad te quieres cazar tú? ¿Yo? Sí Veinticinco Treinta años ¿Con quién? Con la que esté Por el aire Pensé que acá en la escuadra estaba Damaris No Mare Ah bueno Compare No lo sacaste Se salió Verdad Y se pasó la loca esa Bueno ya solamente queda uno ya Ya para qué Ya para qué Ya para qué Ya para qué Lo bueno es que ya terminó con la cuenta del bombo Mira boca floja Igualito que tú Igualitito que tú Mira Soy ese Yo no bra Que lo mates Boca flojaza eres Que lo tumbe Se la come Boca flojaza eres No soy boca floja bro Este dipe ya le dio vuelta a la casa y no lo encuentra Está cayendo No se lo eliminó una persona Si hay que estar dentro de la casa No está acá a mi postado Me atrabé encima Qué silencio de Me aburro Sí la verdad que si nadie está comentando Ni nadie está diciendo nada No subí Ay me quedé a tres puntos No puede ser Calambre calambre A tres puntos se queda Esto me da un calambre Al menos acá hay puro real Oye te pierdes Oye tienes gráficos en zona ¿Toy o qué? Sí ¿Por qué no te sale cuando te hacen un mote? Porque eso es algo que no puedo descargar Eso es ya del paquete No me deja descargarlo Eso es la skin Ay no la vi Perdóname Donde dice silencio ¿Qué significa? ¿Qué refrán sigue? No lo sé No es que no dice silencio Dice sencillo Ah Por eso Por eso te estoy diciendo El estilo de la batalla Ah Perdóname Dantónico Tírate Luchi Tírate Luchi Entendí Entendí ¿Por qué borra estos comentarios? ¿Qué puedo con ese loco? Tenemos águila Ya no puedo decir Que el site es del águila O que tampoco No puedo decir Esto es la parte de la posibilidad de los vehículos Si tuve unos 50k Me voy enojadísimo Guau Un vato estaba con la skin No lo vi Mano Oye Van a llegar ustedes Primero acá Yo por eso me sé Para A ver Bueno Salta la partida Rey Creo que es la última Creo ¿No? Pues igual suerte Creo que sí Pero dale mano Está bien Cuídate mucho Un abrazo Gracias por acompañarme Un besito por ahí Si se va a cumplir bro Ah Parece que sí Parece que sí Se le cumple Menos 60 Wilson Te diga Agente Winston Si lo viera Rafael Me escribiría Muchísimo más Bro A ver si ¿Por qué no cae? Qué pesado Es No puedo dar el tiro A la cabeza En la casa De donde está Enfrente de Winston Hay dos Ah Ya lo voy a Me bajé a uno Pero no lo puedo matar Tengo Tengo 40 Vía No más Bueno Bueno Te llega otro Te 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 llega otro Tengo 200 Tengo 300 Pero Ya estamos ahí Tengo vida Tengo 40 de vida No me cae 14 Está tocado Está tocado Son dos Acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué reñiga? Le pegué Dos peches Ese loco Cuando podía subir en la mira Necesit ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Hola He llegado con Winston Tiene dos Bueno, los últimos dos No, los voy a revivir Y eso fue un patión de gusto Lo revivo de una vez mejor Estoy en la bendición del diamante 4 Solamente estoy a 3, necesito una kill y un top Un top 3, bueno, ya está ya La ONI 27 La ONI 27 Las 12.28 Vamos, Winston Corre, corre Te intento Tranquila, revivo Ojalá Recen, por favor, por mí Va a 1.200, bro Esa lanzadera ya estuvo Todo está en nuestro favor Los top van cayendo Vamos, Lucho Tratando de tirar el 2 acá ¿Ya ves? Ya está ya Ya se hizo, ya se hizo Mi tío, mi tío sigue ahí, increíble DJ Bombo Memphis me ha tirado 20 estrellas en la cara Mejor un Bui a lágrimas de felicidad Vale, hay que tratar el Bui, ¿va? Te quedaron monedas, ¿te quedaron monedas o qué? No, espero Muchas gracias a este, el tío Bombo por esas 20 hermano Gracias por todo el apoyo de hoy día, de ayer, de siempre Va, te quiero muchísimo, loco, gracias Tiene gente Yo sé que estoy haciendo menos horas, pero Es que me siento muy cansado, loco Ay, ese perro se fue volando, literal Pero ya mañana recupero el ritmo Al menos unas 4 Ya no tengo ritmo Ya no tengo ritmo Ya no tengo ritmo Al menos unas 4 horitas por ahí Qué asco Nah, tengo que aguantar a los camperos asquerosos, correlones y esperadores No No puede, sí Vamos, ustedes pueden, por favor, no caigan, chicos Por favor, por amor de Cristo Solamente les pido no caer, nada más Ya se cayó el Deeper, ya Ay, ay, ay Ay, 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 la que me va a dar De paso que pregunto en el grupo de Collapse Voy a mandar un mensaje al grupo de Collapse Y voy a preguntar si me falta subir la cuenta de un colaborador Amigos, me falta subir la cuenta de alguien De nuevo ¿Quién está en el grupo? Luigi, pero Luigi no es Collapse Ahí, pero tampoco es Collapse A los eliminados no importa Acá la de hacer la subir Pide la subir solo Tú subes solo La de bombo ya la ranqueo Creo que yo no tengo magia Qué poco, weón Pues voy a ranquear dos cuentas nomás Poquitísimo Pero dale, ya la termino de subir mañana Así que me muero el sueño Así que me parto el sueño Voy a perder los 10 puntos 12 puntos Vale, 12 puntos La subo mañana, mano Bombo, mañana te la subo apenas entre, ¿va? Voy a jugar un solo versus 2 mañana Y la termino subiendo Y de ahí me paso a otra O me paso a la mía Que si igual nadie me pasa O no tengo ninguna cuenta Que subir, lo hago ahí Los quiero a muchos chicos Que tengan una linda noche Descansen Yo voy a descansar Estoy que me muero de sueño De verdad, tengo muchísimo, muchísimo sueño Tal vez no lo ven Pero los ojos se me caen ¡No! ¡No subas! Dale, Rey Dale, bombo Descansa, hermanito Mañana subo tu cuenta Así o así No te preocupes Simplemente Te jugaré media hora Si pierdo empezando De ahí la subo en escuadra al toque Creo que de ahora me estoy muriendo de sueño Eh... Nada Mañana voy a prender más temprano Y regreso del trabajo A las 8 de la noche Estoy en casa Mientras salgo a los perros Les doy de comer Yo como Estoy acá a las 9 Y de ahí me quedo Trataré de quedarme Pues hasta las 2 o 3 quizás Como por esta hora Para tratar de hacer unas 5 Para recuperar el ritmo ¿Sabes? Que me siento muy cansado Estoy muy reventado Pero igual voy a tratar de hacerlo Por ustedes Y por la gente que me mira Y me apoya obviamente ¿No? Pues enorme Pásenla muy bien Que tengan un lindo día más tarde Y que todas las salgan como lo deseen Chao Gracias por ver el video